Suscríbete a La Panterita. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta... ¡Fútbol a lo grande! Con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora, por Monumental 1080 AM comienza... ¡Fútbol a lo grande! Prepárense que porque va a haber tormenta electrónica y nada. Una manera de decir buen día después de lo que va a hacer, Gustavito. Buen día, ¿cómo te va a venir? Buenos días para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Pancho? Buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Te saludaste vos? Sí, señor. Buenos días, señor. Saludos para todos. Le mandaste, Rodrigo. ¿Estás mirando? Avísame si hay respuesta. Yo te di su número, dame mi número ahí porque lo encuentro ahora. La primera tormenta que venga en este año 2022. Quiero que se calla sobre vos y que te lleve. Que se tire por ahí. Malvada. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Víctor? ¿Estás confundido con el programa? A veces sí, a veces no. Hoy no sabemos bien. Eso es simpático, eso. Sí, bueno. Tu vida es lo que se trata, pero si te va a ir al mismo teléfono. Ladrido de sabor. ¿Qué le dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida? Necesitamos apoyo. ¿Haló? Hola, precioso. Hola. Te llamo para decirte que algún día ese cuerpecito tuyo será mío. Uy, qué lindo, ¿con quién hablo? Te hablamos de funerales de los olivos. Qué simpático Qué puta Me pasa ya con el tema de los premios Que tenemos Yo no tomo mucho, cuando tomo Me convierto en otra persona Y esa persona Lo que toma mucho Habla puta cuadrupero Cuadrupero La agrícola de seguros generales Ciudad de inseguros avenida Mariscal López 53 77 Telefono 609 509 en Asunción y sucursales En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias Catuete y San Cristóbal La agrícola de seguros generales Que ningún dolor arruine tu día Quitadol, la marca más recordada de Paraguay Yopichupe Quitadol En MC Inmobiliaria, tenés hasta un 20% De descuento en todas las cuotas De la urbanización Puesta del Sol Ubicada en un lugar estratégico De la hermosa ciudad de Caguazú Sobre la ruta número 2 Con mínimos requisitos y posesión inmediata Para más información, seguinos en redes como Arroba MC Inmobiliaria Hay un corresponsal no bancario muy cerca tuyo Donde puedes hacer extracciones Depósitos, pago de tarjetas y mucho más Busca los locales de equipago con el logo BNF Ingresa a bnf.gobo.py barra cnbbnf Siempre cerca tuyo Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Joy Serán Neonix y Neonix Serán Tienen precios súper accesibles Visita tu concesionaria más cercana O ingresa a chevrolet.delazovera.com.py De la sobera, amamos tu Chevrolet ¿Cómo está intermedia? Está ganando Fernando de la Mora de visitante a colegiales 3 a 1 Todos los goles hasta aquí se dieron en el primer tiempo Así es, rápidamente se puso 3 a 0 Sí, en 15-20 minutos ya ganaba 3 a 0 tempraneramente En cancha, de hecho se la pasa, se juega Martín Ledesma En Capiatán, en el estadio Enrique Soler Allí está haciendo de local colegiales Apenas está la cancha, pero se va a terminar el partido Está complicado, está complicado el campo de juego Y se entiende el porqué también se postergó para mañana el juego en Cádar en D Porque ahí sí inclusive teníamos más agua Se habían espejos de agua esta mañana temprano en Cádar en D Donde Pastoreo tenía que haber jugado ante River Pero se juega mañana a la mañana A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana Se programó el partido entre Pastoreo y River Allí era imposible porque trabajaron casi media hora con los repasadores Como para quitar el agua Y hablando de campos, un campo que conocemos que con esta lluvia No va a estar bien es el Martín Torres Trinidense Por eso con buen tino Hoy fútbol a lo grande, 10 y media de la mañana Pancho ya informaba en su Twitter Así es Y para los que no tienen Twitter, por supuesto nos están escuchando a estas horas El cambio de escenario Es especial para aquellos hinchas de Emiliano De Libertad que van a ir mañana a la cancha Tienen que ir a cancha de Nacional En el Arsenio Rico En Barrio Obrero Allí se va a jugar el partido Emiliano Libertad Mañana no se juega en el Martín Torres Porque imaginamos cómo va a estar la cancha Es uno de los campeones que siempre es Martín Torres y General Díaz Que normalmente después de las lluvias no quedaban bien Bueno, ya volvemos Pichu, milas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar Búscanos en la sección de congelados de los supermercados Y puntos de ventas del país Pichugón, paraguayo, como vos Wilmar SRL Electrodomésticos Muebles, joyas y perfumes Únicos, dos locales Casa Central Eusebillala Casi Arreditos de Maya Sonsuín y Sucursal En Lambaré Avenida Cacique Lambaré Casi Panchito López Teléfono 607-731 Y Whatsapp 0981 543-543 Wilmar SRL Ferro Parisea Con garantía de calidad Llegan a todos los puntos del país Cuando necesitas material para construcción Recordá Ferro Parisea Estamos En Avenida Fernando de la Mora Esquina Muercio Y Sucursal En Artiga Casi Sargando Martínez Teléfono 227-37 Alocha Seguinos en redes Ferro Parisea 39 años Construyendo Contigo Vamos a tener premios Y después entramos ya para premiando por el Día de la Madre Entre otras cosas ¿Qué regalamos primero hoy? ¿Por qué sistema niño? Sí señor Tenemos premios Primeramente Para el ganador de gentileza de Britain La marca Mi idea Tenemos Allí Esto sí le parece señor Vamos a dejar para el final Porque me parece que Todo lo que tiene que ver por lo menos Para la parte gastronómica Dejamos allí para el cierre Para las llamadas Pero primeramente Vamos con los ganadores de gentileza de SICA El termo Ahora que está de moda El termo Hidrate ¿Cómo sería el termo? El tipo Hopi El tipo Hopi Pero es la marca Hidrate de gentileza de SICA Telefónico 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 Son 20 llamadas para dos premios Sí señor Pero la imagen Estaba un poco en planita del internet Vamos a subir unos segunditos Si esperamos dos minutos Y habilitamos la línea Porque tenemos premios para la audiencia Decidí prestigio y caridad Exigí impaco Más de 40 años Llevando energía al país Impaco Con las tarjetas de crédito De la caja mutual En el mes de mamá y papá Por cada 500 mil guaranías De compra Generás cupones Para ganarte Uno de los vales De un millón de guaranías A ser acreditado En tu extracto de tarjeta Y no te olvides Que el afiliado total Duplica cupón Para más información Al 218 4000 Caja Mutual En Paraguay Pirel es el centro del neumático El centro de servicio Más importante del país Te esperamos en Asunción Mariano Rocalón Señora Embecio Adelante Encarnación Coronel Ovidi Santa Rita Pirel es el centro del neumático Farmacias Catedral Presenta los cofres Que miman a mamá y papá Son 5 diferentes cofres Todo terreno Cofre de diversión Relax Familiar Cofre hogar Por cada 30 mil guaranías de compra Accedes a un cupón electrónico Y es Eso que conserva por varias horas De SICA De SICA 618 4702 Hola Buen día Buen día Su nombre Rafael Benítez Rafael Últimos 3 Rafael 154 154 Correcto Rafael Anotado Luis En Paraguay Pirel es el centro del neumático El centro de servicio Más importante del país Te esperamos en Asunción Mariano Añambo Ciudadera Encarnación Coronel Ovidi Santa Rita Pirel es el centro del neumático Apostala La única casa de apuestas deportivas El país te invita A capacidad de manera confiable No formes parte de la Ilegalidad Aposta.la Aposta legal Apostas en riesgo Más oyentes Hola Buenos días 618 4700 Hola Hola Sí, su nombre señora Muy buenos días María del Rosario Ocampo María del Rosario Últimos 3 495 495 495 Correcto Señora Siguiente Hola Hola Buen día Buenos días Señor Su nombre Lucio Salinas Lucio, ¿verdad? Sí, así es Últimos 3 Lucio 817 Quiero aprovechar Y enviaron Este Mi sinceridad condolencia A los parientes Del amigo Tito Ramón Correa Que ayer nos dejó Mucha fuerza Para sus familiares Sí, señor Gracias Lucio Y lo mismo deseo Aquí de fútbol A los grandes Para toda la familia De Tito Ramón Conocíamos la triste Información de su fallecimiento Excelente volante Campeón de la juventud De América De 1971 Así mismo Sí, señor Y lo recordaba Crefín Rafael Versa Estaba lejiendo también Felicimiento querido Tito Ramón Correa Más oyentes Hola Participando del termo De SICA Hola Niño, buen día Buenos días Señor Su nombre Alexis Mendoza 747 Correcto 747 Anotado Alexis Siguiente Hola 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 Sí, su nombre señora Estela Mesa Estela Último Tres 515 515 515 515 Correcto señora Anotada Luis En Tupí Preparamos los mejores regalos Pensando en cada tipo de mamá Decirle gracias mamá Con un regalo de Tupí Te esperamos Que por fin Queremos hijos del Chaco Hasta mañana De 730 De 730 a 18 horas Hace tu pedido online Las 24 horas En Tupí Punto Con Punto Y Hace feliz a mamá Con regalos de Tupí Cerámica Itagua Su casa para toda la vida Con los mejores materiales Desde el piso hasta el techo Solo de Cerámica Itagua Pintas al 0982-104-287 Y 021-607-151 Encontranos en Instagram como Arroba Cerámica Quión bajo Itagua Y en la web Cerámica Itagua Punto Com Punto Y Cerámica Itagua 100% Pasión Más oyentes participando Del sorteo del termo De SICA Hola Hola mi niño Que tal Ramón Franco Ramón Franco 076 076 Correcto señor Anotado Siguiente Hola Hola Si su nombre Hola Mombalbuela Ramón Últimos Tres Ramón 618 618 Anotado Siguiente Hola Hola Buenas tardes Buenos días Buenos días Señor su nombre Juana Beatriz Juana Beatriz Vasán del Villalba No Es hombre Anota hombre Su nombre señor Néstor Villalba Ahora si Néstor Villalba Últimos tres 10 7 048 048 Correcto Néstor Los oyentes frecuentes Saben nuestro reglamento Hombre hombre Mujer mujer En cuanto a las anotaciones Hola Hola mi niño Que tal Bien Señor su nombre Rubén Darío Vázquez Rubén Último Tres 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 Correcto señor Anotado Hacía la chapa En Castrol Vamos a proteger tu vehículo Por eso creamos Castrol Magnatec Con moléculas inteligentes Que se adhieren a tu motor Protegiéndolo por más tiempo Encontralos en los mejores Lucricentros del país Acorda tu Sacastrol Magnatec Y anda tranquilo Hoyos Amanecer Te provee proteínas Y nutrientes Con un bajo contenido De grasa Más ricos Más saludables Hoyos Amanecer Es Paraguay Es nuestro Producido por Granjeros Campo 9 Sica Señor Sica El termo Hopi Vaso térmico Así mismo Vaso térmico Dos ganadores Dos ganadores En veinte llamadas Hola Hola 831 Hola Hola El nombre No Se fue Se fue Se fue Estén atentos Cuando se le dice Hola Allí el nombre No directamente Porque si no Se escucha Al uno Se escuchó Solo el final Del señor Hola Niño Si señor Su nombre Carlos Rovira 851 Saluda todas las madres Correcto Carlos Saludos igualmente Carlos Rovira Siguiente Hola Hola niño Señor Su nombre Robert Tereira Robert Últimos tres Robert 529 529 Correcto Robert Anotado Siguiente Hola Hola niño Si su nombre Mario Delgado Mario Mario Últimos tres Mario 102 102 Correcto señor Anotado Encontrar tu restaurantes Bodegas y mercados Favoritos en pedidos Ya resubitos Pedidos en minutos A la puerta de tu casa Ahora además Puedes hacer tus compras De último minuto En tiendas y farmacias Pedidos ya Tu vuelo al instante Adentro se encienden Las estufas Afuera tu estilo Aunque la época de frío En nuestro país Es muy breve Es una época Para sacar lo mejor De nuestro guardarropas Y marcar la diferencia Por eso Luomo presenta Su nueva colección Porque esperaste Todo un año Para vestirte así Seguimos en redes Como Arroba Luomo P. Luomo Vistiendo caballeros Desde 1981 Más oyentes Hola Ay Dios mío Que calor Ha llegado bastante Con calle 6184700 Hola 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 Yo soy La señora Rosalinda Frepes 204 Mis tres últimos Correcto Gracias Rosalinda Anotada Yo sé El mundo constructor Encontra todo Para tu baño Cocina Quincho Piscina Todos los espacios De tu obra Cerámicas Sanitarios Plomería Piscina Porcelanatos Azulejos Griferías Mucho más Hace tu pedido Al 0994 493 456 021 211 099 Esperamos en el Subellala 1194 Casi 33 Orientales Mundo constructor Acompañando tus obras Hasta aquí 13 llamadas Hola Buenos días Buenos días Amigo El niño Si señor Su nombre Críspulo Aguilera Desde la ciudad De la música Luque Críspulo Últimos tres Críspulo 688 Correcto Señor Anotado Hola Buenos días Niño Si señor Su nombre Diego Pereira Diego Últimos tres Diego 536 Correcto 536 Anotado Por el día de la madre 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 ¿Quién regala niño? SICA Gentileza de SICA Señor Por el día de la madre Tele Bueno niño 618 4700 Hola Hola niño Bien señor Su nombre Silvio del Valle 738 Correcto 738 Anotado Silvio Siguiente Hola Hola Buenos días Luis ¿Querés una solución en la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución Con una Kenton Tenés economía Agilidad en el tráfico Ahorro en el consumo De combustible Visitanos en nuestras Cursales Escribinos Al 0976 10 10 10 Chaco Tomar respaldo total Hola Buenos días Buen día Si su nombre Buen día Guillermo Alonso 715 Guillermo Alonso 715 Correcto Anotado Guillermo Siguiente Hola Hola Fernando Medina Fernando Últimos 3 Fernando 438 438 Correcto 2 Y cerramos Hola Acompañate 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 Un momento Con un gran sabor Llego la nueva edición Especial Gran Vino Santa Lina Esencia Guaraní Una edición Tan paraguaya Como lo es Reunirse con amigos Para disfrutar Del partido Con un buen vino Santa Lina Y un rico Asado En Shell Por el mismo precio Cargas calidad superior Como Shell Evolux Diesel El diesel Que más te ayuda A ahorrar Porque está Formulado Con aditivos Especiales Pero al mismo Precio De los diesel Comunes Aprovecha Para llenar el tanque Ahorrando Con Shell Evolux Diesel Dos y cerramos Hola Hola niño Señor Su nombre Jorge Acosta 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 Últimos tres Últimos tres Jorge Nueve Dos Correcto Y ahora llamada Veinte Hola 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 Sí Su nombre María Inés Últimos tres Seis Siete Ocho Correcto ¿Cómo estamos niño? Veinte y demás Señor Veinte y demás Entonces por el día Las Madres Premio a Sica 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 Premio a mamá Por el día De las Madres Dos regalos De Sica Dos premios De Sica ¿Verdad? Muy bien Estás respirando Es mí Me picaba Me picaba No quería 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 Veinte y demás Para el termo De Sica Dos ganadores Ah sí Si quieren pasar Por lo que Hasta las catorce Pueden pasar Sí Sí Paso Termino No se puede Pasar un poco Más tarde Hoy En realidad Que no es el vaso Térmico Es el Hopi Térmico Porque el vaso Térmico Es más chiquito Este es el grande Este es con tapa El formato Vamos a dejar la oficina Por si vienen Por si vienen Pregunte por Gerardo Y Gerardo Está en la oficina De fútbol A lo grande Entonces preguntan Los ochientes ganadores Por Gerardo Y pueden retirar Hoy Pregunten por Gerardo Ya sabe El Premio Rodrigo le va a poner La etiqueta ¿Me gustan que Rodrigo? ¿Me gustan que Rodrigo? ¿Me gustan que Rodrigo? Bueno Ya tengo el número ganado ¿Vos verdad? Sí ¿Dos? Ah bueno Ahí está el papelito El primero fue muy fácil Vamos a poner el primero ¿Ya dijo el primero? Sí Diecisiete Diecisiete Guillermo Alonso Siete quince Guillermo Alonso Siete quince Es el primer ganador Del premio SICA Ahí está el elemento De lo que decían Rodrigo Acá tendría para anotar Ocho Está muy lindo Sí Se equipa el premio Para el día de la madre SICA SICA Al día de la madre Guillermo Alonso ¿Ya está? Ocho Ocho Néstor Villalba 048 Néstor Villalba Es el segundo ganador Si quieren pasar por acá Hasta las 14 Estamos nosotros Después ya quedan con Gerardo Les preguntan por Gerardo El Cristo Rey Dice El desfile No El desfile Sí Sí Pero con lluvia y todo El desfile con la lluvia Sin lluvia En Pedro Juan fue esta mañana con lluvia Porque en Pedro Juan hubo tormenta Y seguían Terrible Hay una imagen de una chica Una chirolera llorando Y la mamá le decía Fuerza, fuerza Y seguía ella llorando Y desfilando En Pedro Juan Ahí estamos viendo Lorenzo Cristo Revice Ahora estamos comentando Lorenzo Redoble con compás Mar ¿Vos sabés? Redoble con compás ¿Cuál es sin compás? No Para esto siempre Ah Con compás Ah Sin pin Sin pin Pero yo pregunto Ustedes los técnicos En Cristo Rey Ahora Percursionistas Bueno Gracias Lorenzo En Cristo Rey Eh ¿Vos que eso hace? ¿Cómo es el tema? Y antes de que salga la marcha En la vandaliza Decía el puntero Decía redoble con compás Mar Y empezado Y yo era redoble ¿Y cómo eso es? Y el tamborcito El tambor Pero eso es una cosa En el colegio No Porque eso es una cosa Sí, voluntaria Voluntaria Y tiene que tener Sí, un oído Tiene que tener La vibrata Exacto La vibrata La vibrata La vibrata La vibrata La vibrata No te olvides de ponerte tu cadenita 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 El pum 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 ¿Y para qué se deja La cosa acá? Eso El timbal es seco Sí Bueno, me diría gustado Y el ritmo abajo Exacto Y hay una manera Hay una manera del palillo De pegarlo No es que le pegas seco Si no le pegas y le das un Sutil tiene que ser Exacto Para que haga un rebote Yo tocaría el redoble en mi corte Pero eso ya está en voz Eso no se enseña Se enseña Se enseña Se enseña Van pasando ¿Cómo vas a te gustar? Prrrem 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 Tan tan ¿Ese cuál es? El redoble El 8 El timbal es seco ¿Cómo es el timbal? No sé cómo es más seco Es tras, tras, tras ¿Y el 8? El bombo ¿Cómo es? El bombo es pum pum ¿Y el redoble? El redoble Pero hay buen dato El de... No sabía que se llamaba... ¿Cuá? Vibrata ¿Dónde hubo eso? En el colegio Es que yo ejecutaba la batería Arturo Ah... Mi padre era baterista Y él me enseñó a ejecutar la batería A tocar la batería Eso es un nuevo rublo de enfrosqueado Hasta ahora creo que tenemos que ir Tu papá aprendió a batería Si, él era baterista ¿Pero con Nene Barreto con quién? No, en San Bernardino No sé con quién En San Bernardino Era su hobby Era su hobby Está bien el maestro de los maestros de batería Acá en Capital de Nene Barreto Sí Y a continuación me enseñó a mí Y eh... Yo tenía una batería que él me regaló Y yo desarmé y usamos como... Batucada Por ejemplo Claro Claro Como Batucada Porque tiene los timbales Tiene el redoble Y tiene el bombo Ya sé no me crees No, es cierto Tu mirada lo dice todo Arturo Es cierto O sea... Técnicamente lo que está diciendo está bien Vos no sabes de mí Arturo Que yo te puedo... Mi pasado Chef Meteorólogo Pescador Veterinario también Baterista Veterinario Últimamente visionario de fútbol también Visionario de fútbol, sí Técnico Como dice Torrente El tiempo me está dando la razón Torrente Ah... Y estaba cerca de Torrente Físicamente ya tiene un parecido también A Torrente ¿Le parece? Tiene un parecido físico a Torrente Para que yo vienanlo cuando se me gusta a Vitor Todos Pas delos En la Corporia ¿Qué... Qué... 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 Qué pasteloso Seguimos la buena predisposición del presidente y toda su comisión directa. Nos facilitó bastante el trabajo de poder conseguir un escenario para poder disfrutar nuestro encuentro el día de mañana. Está muy bien, está muy bien. Entonces, ¿en cancha nacional, no chenidense? Sí, sí, en cancha nacional. Está perfecto. ¿Y cómo está Meliano? ¿Bien? Bien, bien, Arturo, bien, bien. Recuperados los muchachos, los que estaban con influencia, ya están recuperados, ya están a la hora en el cuerpo técnico. Solamente tenemos las bajas de los que están suspendidos después de la expulsión del partido contra 12 de octubre. Pero estamos bien motivados acá. Acaba de terminar la última movilización de los jugadores y ya se están trasladando al hotel. Está muy bien. Gracias, Héctor, muy amable. A las órdenes, cuando guste. Gracias, Héctor Megarejo, presidente de Meliano. Yo fui parte de la vandaliza del colegio Pablo Avila, tres años. Tiene razón, Gustavo, en sus explicaciones técnicas, dice Dani Maciel. Dani Maciel está a una cuadra del tren de noviembre. ¿El colegio? Colegio Avila. Pablo L. Avila. Yo fui parte de la vandaliza del colegio Pablo Avila, tres años. Tiene razón, Gustavo, en sus explicaciones técnicas. ¿Y qué pasó? 3 de noviembre, este ya feliz. ¿Aguien le discutió, obvio, si no...? No. No, no, nadie le discutió si esto contiene técnicas. Lo único más que explicó es, ¿cómo se llama ese chino y boludo doble? Redoble. Ese va a ser más técnico, ¿verdad? Sí. No, es que le pegás así, seco. Tienes que dejar flotando un poquito la mano, para que haga el... Claro, puede. Para que se deslice el palillo. No es el golpe normal, si no es... Exacto. Sí, sí, sí. Para que se vaya deslizando el palillo. Toda una capacidad. ¿Vos me vea niño a mí en eso? No, señor. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Vos no me vea a mí en niño? No, no, no. ¿Vos no me vea a mí? No. Yo le veo para otra cosa, señor. Para los bumbos. Ahí sí es diferente, porque ahí uno descarga toda la radio. ¡Pum! ¡Pum! Y ahí... ¿Vos crees que es el nervio? No. Con fuerza nomás. No hay fuerza. Yo por ejemplo ahí me veo más el bumbos. El otro tendrá que tener como una... Va marcando el ritmo. Sí, yo no me veo con el redoblo, porque yo me he publicado ahí. Tiene que tener paciencia. Ese es un gonga. Claro, el bumbos, a bumbos. Este es el redoble. Y se da animación. Claro, ese es... No, no es fácil. Este es el redoble. Y viste que tiene en el costado ahí. Y el que dijo Gustavito también, el otro es complicado de ejecutar. El nombre de... ¿Cómo se decía? Timbal. Timbal. Tiene también su... Buenos días, saludos a todos. Podés saludar a la señora Gladys Rivero, Día de la Madre, de parte de los... De Jonathan Juancito y María Luján Hidalgo Rivero, dice. Hidalgo. Sí, señor Hidalgo, muy bien. Dice, y es difícil con los guantes por si se rebalaba, dice. Ah, sí. De Dani Macías. Dice, jefe, vos serías el mejor director de la vandaliza, dice. A mí muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias. ¿Y este quién es? El hijo de Gustavito, veo. Acá está tocando el redoble. Ah, y se te salió como el abuelo. Y como vos, y como... Qué bien, ché. Qué bien, ché. Y bueno, muy bien. Ahora, otro premio que tenemos. Ahora, sí, señor. Ahora tenemos el termo, pero es vía Twitter. Allí vamos a dar mayor tiempo a que la gente se anote. Y pues sí, ponen ahí en tu coso. Sí, sí, sí. Unos segunditos. Ya está en el Twitter igualmente de fútbol a lo grande. Sí, ingresen al Twitter de fútbol a lo grande. Allí está el posteo correspondiente. Gentileza de la Sobera para Chevrolet. El termo para el Tereré. Entonces, ya está. Ya está posteado. La gente va a ingresar en esa imagen. Va a dejar su nombre, apellido y los últimos tres. Vamos a subir ahora para compartir. Para poder igualmente anotarse. Ese va a hacer vía Twitter. Vía Twitter. Para anotarse por el sorteo de la Sobera. Para que yo pueda hacer lo mismo. Sí, señor. Vía Twitter, ¿verdad? Sí, ya se están anotando. ¿Tengo que poner yo fútbol a lo grande en la calle? Ahí le envío al señor para el retweet correspondiente. Aquí, ahí le llegó. ¿Llegó el video? Sí, creo que le ha señalado por la lluvia. Ese es el repique de Budavidó, ¿no? O sea, no le da la batucada en silla. ¿Vos me miras? ¿Vos me miras? ¿Vos me miras? Como Jorge Sosa miras. Claro, claro, para hacer el retweet. Allí deja. Nombre, últimos tres para el sorteo del termo. Allí podemos dejar tiempo hasta dos y media, sí le parece, señor. Bueno, 30 minutos más para que se anoten. 30 minutos más. Ah, que están enviando ya. Mucho ya es. Sí, 76 ya es. Podemos dejar 30 minutos más de tiempo. Muy bien. 12.30 el sorteo del termo de La Sobera de Chevrolet vía Twitter. Muy bien. Desde el partido de allí. ¿Y para cerrar tenemos? Para cerrar, señor. Sí, señor. Sí, señor. Son los premios por el Día de la Madre, la Sobera, el Día de la Madre, el Día de la Madre, la Sobera. Gracias a la Sobera. Más adelante hay más premios. De Britam, igualmente, los productos de Midea. Vamos a abrir ahí. ¿En un paquete? Sí, vamos a abrir la foto para exactamente decir cada producto. Para describir uno y uno. Bueno, Pacho es muy bueno para la parte de la cocina, va a describir. Bueno. ¿Ahora ya o después? Ahora ya. Ahora decimos el sorteo, ¿bio? Bueno, vamos a describir qué hay en el... ¿Y por qué yo no sé si ahora por teléfono? Uuuh. Esto es una fuente para hacer cupcakes. ¡Argentina! Cupcakes. No vaya a abrir, va a destruir todo. No, no, bueno. Esto es una fuente para hacer... Así que te regalamos usado. No, una fuente de teflón con las formas para hacer muffins of cupcakes. ¿Qué? No, no, no. Tortita, tortita, tortita. Vamos a la dos y media y hacemos ganador y después... Esto es ideal para la mamá porque esto es un... Debrita para la madre. Debrita para la mamá. Esto es una... Perdón, no. Una pesa, ¿sí? Una... Balanza. Una balanza, perfecto, Víctor. Una balanza gastronómica para poner los gramos para la mamá que se cuida y decir, bueno, 200 gramos de arroz, 300 gramos. Entonces utiliza esto para... Son elementos muy útiles para la repostería, por ejemplo, los que estamos viendo. Exacto. Y estos son tuppers, pero ideales para microondas. O sea, estos son... Viste que no todos los tuppers pueden meter en microondas porque el plástico tira una energía perjudicial sobre el alimento, sí, ¿no? Para recalentar. Entonces esto sí se puede meter adentro del microondas. ¿Estás viendo? Ah, un guante. Muy bien. Esto es un guante como para sacar cosas calientes. Es un... Eh... Guante térmico sería para meter en el horno. Sí. Guante de cocina, pero térmico. Bien. No, quemarte cuando saca del horno, por ejemplo. Qué lindo. Yo no puedo llevar eso. No. ¿Al técnico de General Caballero su primera victoria? ¿Su primera victoria? Así es. Sí. ¿Tayler con su primera victoria? Sí. Su primera victoria. Y se quejó Nacional del arbitraje. Siete partidos. El árbitro Morales en el comienzo del partido ya vio cosas extrañas. Un tiro de esquina que no fue. Un tiro libre que no fue. Ahí al cosito. O sea, estaba acelerado como todo debutante. No hay Italia de fiesta personal hoy, ¿verdad? Sí, sí, sí. No hay Italia... Su fecha feliz. No hay Italia. José Caron. No hay Italia, está de fiesta personal. Se dio un detalle en un momento. Le expulsó a Marabel cuando él no tenía doble amarilla. Y son de esas expulsiones raras que no se dan. Supongamos que tenía amarilla. Se hace el cambio. Y siempre se demoran dos, tres minutos en salir los jugadores. Iba lentamente y él amonesta por eso. Y él vio 24 cuando era 27 Marabel. Le saca amarilla y le corrige Mereles. Que fue su cuarto árbitro. Ulises Mereles. Un error importante. Porque le sacó la roja por doble amarilla. Y Mereles le dice, no, no, no. Él no tiene amarilla. Pero ese tipo de cosas no se sacan normalmente amarillas. Mereles quería... El arbitraje. El arbitraje. Luciano Taylor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, Luciano. ¿Qué significa? Me dirá. Bueno, pregunta rutinaria. Es rutinaria. Y puedo agregar, muy significativa, si se me permite. Tu primera victoria, General Caballero. Sí, la verdad que estamos muy contentos por la victoria que tanto se hizo esperar. Y bueno, hay mucha gente que trabaja acá en el club en el día a día y que está por detrás del equipo. Y que por ahí, para el exterior, son todos anónimos. Nadie los conoce, pero hacen un esfuerzo muy grande en el día a día. Para que este club siga creciendo. Entonces, cuando uno ve que esa gente está muy contenta por el triunfo, a uno lo alegra mucho. Lo estábamos esperando, habíamos trabajado mucho. Pero bueno, en otros partidos no se nos había dado la victoria. Con relación al hecho de salir de la casa, jugar, viajar. ¿Se habla mucho en ese tiempo de los viajes para que vayan atendiendo al mismo grupo? Sí, sí, sí. Tenemos mucha comunicación con el plantel. Tanto de manera individual como de manera colectiva. Con entrenamientos, con videos. Estamos muy cercanos al jugador porque, bueno, también somos nuevos en este medio. Y hace muy poquito que estamos. Entonces, necesitamos de adquirir mucha información, mucho conocimiento. De tener la experiencia de este lugar. Y bueno, por eso necesitamos estar cerca. Y a partir de ahí poder generar ese feedback para que nos permita construir. Ahora, con relación a General Caballero, juega el martes 17 de mayo en Fortaleza ante el Seara. Cuando ya están eliminados. ¿Cómo hace con el equipo? ¿Quiénes van? Bueno, vamos a hacer una rotación. Por ahí le va a tocar a jugadores que hasta el momento tienen poca participación en el primer equipo. Y algunos, bueno, hay algunos casos que tenemos jugadores suspendidos. Que eso sí, van a viajar suspendidos en la liga local. Y bueno, vamos a hacer un mix ahí de gente de experiencia con varios chicos del club. Que van a demostrarse de manera internacional. Así que bueno, vamos a jugar ese partido con la ilusión de hacer un gran encuentro. El caso Sassá, Santiago Sassedo. ¿Cómo lo manejás vos? Él no estuvo en el banco, viaca, no viaca. ¿Cómo es? Sí, ahí la lista todavía no la tenemos. La estamos resolviendo ahora. Bueno, lo que pasa es que en estos partidos, todos vos saben que en esta semana tuvimos una seguidilla de tres partidos. Como la tuvieron todos los clubes locales. Entonces, bueno, fuimos rotando. Ayer en el equipo titular hubo muchos cambios con respecto al partido con Ameliano. Y siempre tratamos de ir equiparando las cargas, viendo a ver quién está en mejores condiciones para afrontar los encuentros. Ayer teníamos un partido ante un gran rival. De que íbamos a requerir mucha intensidad. De que íbamos a requerir hacer un gran encuentro para poder conseguir un buen resultado. Y bueno, ahora a disfrutar de esta victoria tan necesitada. Y motivante, ¿por qué no? Como hombre de fútbol, ¿sabés lo que significa la ansiedad de esperar y que se dé la victoria? Sí, sí. Tiene que ser un envío en lo anímico. Nos tiene que generar confianza. Y seguir trabajando para lo que viene. De ir mejorando. De ir creciendo. De hacer buenos partidos. Hasta ahora no había tocado hacer buenos partidos. Salvo el de Ameliano. Y el resto lo habíamos hecho bastante bien. Por más que nos había tocado perder y no habíamos podido conseguir puntos. Sí, en el caso de Tacuarí. Pero bueno, ayer hicimos un gran encuentro. Y los jugadores han puesto mucha entrega, mucha concentración. Y eso nos permitió conseguir la primera victoria. Muchísimas gracias, Luciano. Gracias por este tiempo. Muy amable. No, por favor. Gracias a ustedes. Un saludo. Luciano, técnico de General Caballero. Con Asismet puedes elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Síguenos en redes sociales como Asismet PY. O llamanos al 288-7000 Asismet toda la vida. La vida es ahora. Ponete Prudence y dale. Júgatela. Volvete loco. Disfruta. Experimenta. Ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence. Más placer para todos. Elegí Electrodomésticos Tokio. Para tu cocina, para tu lavadero, tu sala. Para cada parte de tu vida Tokio. Mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza en Igeo. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Este podemos hacer 30 llamadas, ¿verdad? Correcto, señor. Este premio es de Britain. Sí, es más, si usted me autoriza, le propongo al comité, un finalista vía Twitter, otro finalista vía llamadas, entonces se anotan también allí y van a la final. Yo no resuelvo nada. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. El comité ya aprobó. Sí, sí, sí. El rapididad del comité es rapidísimo. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. La imagen ya está en Twitter, allí pueden dejar sus datos. Yo puedo retuitear. Sí, señor. Pero ahí dice que van a participar por Twitter también. Pero ahora el oyente que está escuchando ya sabe, el oyente fiel que escucha ahora sabe que se nota. No, pero tenés que ponerme ahí en tu Twitter, discúlpame. Sí, pero ahí hacemos la trampita porque la gente que nos sigue solo por Twitter, entonces hay que no escuche esa nota. No, por fútbol, por, ¿cómo es? ¿Por la cuenta de, por Twitter? Ah, ya entiendo. Entonces ahora ingresan y se anotan allí los oyentes fieles, los fieles. Para la madre o padre fiel que le quiere regalar a la señora. Entonces, ¿britan por el día de la madre que le regala? Sí, ingresan al Twitter y Pancho nos va a escribir todos los productos de Britán para la cocina de la parte de respostería. Un guante de cocina. Pero esto no está en fútbol, lo grande en el Twitter no está. Sí, está. Lo primero que postamos en el día. Una balanza digital y un molde, una bandeja de moldes de cupcakes o de tortas. Gentileza de Britán, ¿ahora en Ramos? Así mismo, señor. 618 4700 para un finalista, aclaramos eso, para un finalista y el otro finalista vía Twitter. Muy bien. Nombre, apellido, ingresando en la imagen de Britán, igualmente que ya está en fútbol a lo grande. Mamá merece lo mejor, 3.750 millones en premios con CNT, una Jeep Grand Cherokee. 100 millones más una Suzuki Swift, 2.100 millones más una Hilux y salen sí o sí un lujoso Audi a 4.0 kilómetro. Y muchos premios más para Mamá, periceneteche por Emoi. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es, Casa Grutter guiando tu economía desde 1981. Proba Ecole la deseo perfecto para calzados deportivos fácil de usar. Y seca en un minuto, Ecole oico y te pedilo en la ferretería o supermercado más cercano o conseguilo. Al por mayor en Provenisea, llamando al 0983 459139 o en la web proven.com.py Ecole. Sí señor, 618 4700, habilitamos las líneas 618 4700, Luis. Gran feria por el mes de las madres en Guairá, pisos. Hasta hoy vas a encontrar descuentos especiales en todas las líneas de productos en nuestros cuatro locales. Seguinos en redes como Guairá, pisos, es el mejor caso de electrodomésticos del país. Azor y fútbol, álamos, porque si es vino, es álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado. En donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. El Megafarmy llegó a Punto Pharma todos los sábados. Disfrutada hasta el 50% de descuento en productos de cuidado personal, cuidado del bebé, termocosmética, crema facial, corporal, vitaminas, suplementos, perfumería y mucho más. En productos seleccionados, promovalidan todas las sucursales del país en Punto Pharma. ¡Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía! Rubilog es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tienes, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información comunicada al 0982-232323, Rubilog Alarmas, estés donde estés. El finalista había, te damos cinco minutitos de tiempo para el segundo finalista. El segundo finalista. Recordando, Pancho, ¿cuáles son los productos para el Comascoop? Una balanza digital para, en este caso, estar allí midiendo, haciendo las mediciones en gramos para las madres que se quieran cuidar y quieran cuidar a sus familias. Una fuente de teflón para, con moldes, para hacer cupcakes o tortitas, ¿verdad? Tortas. Estos son tuppers para microondas y también un guante para cocina. Todo gentileza de mi idea para sus productos, o sea, productos, mi idea de Britán. Eso en minutos. Vía Twitter se pueden seguir anotando. Pero, si no, cerramos los compañeros, aquí va la ciudad que quiero que observen en minutos. El penal para mí con polémica. El día de ayer de General Caballero Nacional. Después de esta acción, aquí le estoy mostrando el monitor, dicho sea, pasó. Una acción bastante polémica. Luis, y después el análisis de los compañeros que están observando aquí la imagen. Creo que fue el primer penal sancionado ayer. En realidad el único penal, creo que terminó después anotando Marabel. Se dice que mamá hay una sola, pero premios para mamá tienen que haber millones. Slots del Sol Online te invita al sitio más seguro y con los mejores juegos online. Donde ganás seguro y para celebrar el Día de la Madre hay 15 millones en premios. Desde hoy hasta el 25 de mayo, ingresá a Slots del Sol Online. Participa al gran torneo Super Mamás. Slots del Sol Online es hoy. En el shopping mariscal con tus compras desde 100.000 guaraníes. Puedes canjear tus cupones y participar al sorteo de un Audi Q50 kilómetro. A sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el gran corazón de Asunción. Salta al jugador. A mí me parece que no pasó nada. Sí, el jugador en el gran corazón. No, no salta al jugador. Pero él está midiendo como todo central. No medía el espacio. Uno mide para saltar, pero él no saltó. Allí, ahí... Disculpa al jugador ahí. Vamos a ir por unos segundos. Pero conviertan a nuestros jugadores en jugadores de cristal. Dennis, van a jugar Copa Sudamericana, Copa Libertad. Ahora mira. Y después hace Marabel como si fuera que le termina metiendo el dedo en el ojo. No le van a golpear con esa mano. Es innecesario el jugador. También tiene la culpa del jugador de meter el brazo ahí. Uno levanta el brazo y puede saltar. Yo ayer en el comentario decía, aquí abajo está el técnico de la selección nacional. Guillermo y Gustavo están observando. Están buscando un jugador. No está el productor de Televisa que viene a buscar un actor de cine. O un actor de novela. Porque ayer yo no me alegro fue eso. Cayó en la trampa Carlos Paul Benítez. Cayó en la trampa. Señor reglamento, no sé qué dice al respecto... Ya vi la acción y me parece una falta tonta por parte del defensor. Un brazo innecesario de vuelta que levanta. ¿Para qué? Sí. Innecesario el gesto del jugador. No hay forma que esa mano le echa a... Pero siempre otra vez que fue lo internacional. Porque somos así de que... Aquí el tonto de Carlos Paul Benítez que le llama al árbol. Vamos a trasladar. Vamos a hacer un ejercicio. Él se le dice que... Yo técnico le digo que falta tonta con... Exactamente. Cómo nos perjudicaba a nosotros. Porque... Él es que te haga leer el reglamento. Son tontos para hacer esta falta. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Esto ocurre afuera del área. ¿Y qué va a pasar? Y no debería hacer falta. Ni a un medio de 10 años le va a alcanzar con esa mano abierta. Pero... Sí, no hay golpe, no hay movimiento adicional. Vos le das el argumento reglamentario al árbitro al poner el brazo. El que tiene que asumir la responsabilidad del área. El árbitro no vio. El que tiene que pensar en el área. Tuvo suerte que no le agarre. Tuvo suerte que no le agarre. No. La ceja, la cabeza. Tu nada en la intensidad. Ahí no entramos. En intensidad. Apuchulina, Junior Maravé, pobrecito. Tengo suerte que no le agarre. Tengo una uña izquierda al defensor nacional y le agarre su ojito. Hay que cuidar. Es una falta, pero es falta. Encima el jugador no... El reglamentariamente tiene un argumento. No saltó para cabecear. No saltó. Él utiliza el brazo para ganar la posición. Y el brazo utilizado arriba para ganar posición. Es falta poniendo sobre el rostro. ¿Qué reglamento se aplica ahí, Pancho? ¿Qué reglamento se aplica ahí, Pancho? ¿Qué reglamento se aplica ahí? ¿El reglamento se aplica ahí? Ni ve que tiene un jugador encima de atrás como para decir que él le midió para ponerle sobre el rostro. Abre el brazo. Se abre el brazo para saltar. Él no saltó. No saltó. Es lo mismo. Lo hace, Dito. Yo le doy premio actor de la fecha. Es cierto. Él simula como si fuera que le pasa un tractor encima o un camionazo. Esta vez le doy la derecha al árbitro. Hasta el técnico de la selección sacó su teléfono y empezó a mirar la aplicación para ver si era o no. No habrá creído lo que hiciste. Sí, le sacó y miró y dijo. Estoy buscando jugadores. Dijo, no, por eso le decimos a Junior. No estaba el productor de Televisa o de él ahí buscando. No todo lo opuesto. Estaba buscando un jugador para la selección. Imagínate si tenemos que ir a jugar ahora amistoso con Japón. Esto no te van a cobrar nunca, no es un amistoso. Fuera del área probablemente te terminen cobrando. No, ni fuera del área ni adentro. Podría ser revisable, pero ningún jugador profesional puede hacer una cosa así. Ningún jugador profesional puede hacer. Ven y Caniza le está dando una paliza al Víctor. Yo digo lo opuesto. Ningún árbitro profesional te puede cobrar esto. Solo Carlos Polveniste que le llama Morales para su final esto. Bien, el árbitro cobró bien. Vamos a felicitarle por fin al árbitro que cobró. ¿Qué vamos a felicitarle si es un mamarracho? No puede Carlos Polveniste llamarle. Porque esta es culpa de Carlos Polveniste. Él fue el árbitro Bobar. Él le llama a Morales porque Morales nos cobran cancha. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6 a 0 sin delantero. Arbitraje no, arbitraje no. Arbitraje no. Y queremos hablar con quién tenemos que hablar sobre este tema. La gente nacional. ¿Sarabia? ¿Qué opinión? ¿Sarabia tiene, así como Denny también, tiene cancha? A ver cómo ve. Aparte, hay otra cuestión, Denny. El que tenía la posición ganada y es el jugador de nacional. No, es que con ese brazo impide que Marabel domine la pelota. Porque a fin de cuentas es el que termina despejando. Perfecto, pero igual le impide entrar en circulación. Impide entrar en circulación. Cuando va a abrir el brazo es para saltar y él no saltó. ¿Entendés? Por lo general tiene que saltar. Pero otra cuestión, Denny. No disputó la pelota. Cuando un jugador te viene de atrás, vos tenés la posesión, los jugadores hacen este movimiento como para evitar que el jugador te choque. Perfecto, Víctor. Entonces todo le falta a partir de ahora. Mira abajo, no arriba. No, no te pido arriba. Alzaz el brazo. Así, te digo. Porque hay una línea del mismo arbitraje que le recomienda a los defensores. Y el defensor, el jugador de fútbol, tiene que saber su reglamento. Muchas jugadoras no saben. Hay una línea dentro del reglamento que dice que el defensor asume el riesgo al utilizar el brazo dentro del área. Entonces, todo lo que ocurra con el brazo en el área, con el defensor, es su responsabilidad. Él abre el brazo sabiendo de que puede terminar cometiendo falta. Muy bien, Víctor. Y es lo que termina ocurriendo en la acción. El jugador a partir de ahora tiene que ir a chocar contra cualquiera que tenga el brazo abierto. Es penal, es amarilla. El defensor, entonces a partir de aquí. En la prensa hicimos un penal estúpido. Ahí está. Dijo Pedro Sarabia en conferencia de prensa, hicimos un penal estúpido. Dijo Pedro Sarabia en conferencia de prensa, hicimos un penal estúpido. Ganala el dolor con este idol. Estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá. Y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos con este idol 400. Ganala el dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. En Comisipar aprovecha la promo de crédito del 8,8% de interés y hasta en 12 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IBE con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comisipar o seguinos en redes. Comisipar 50 años liderando e innovando. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6 a 0 sin delantero. Y está manteniendo la distancia, no puede a la vez mirar el atacante y la pelota. Y por eso que estábamos contando. Yo pienso que me lo hago 100% de acuerdo. Pero por eso estábamos diciendo. Él ni siquiera mira a quien tiene alrededor. No mide a quien le va a pegar. Quien elige abrir el brazo, él elige abrir el brazo. Y buscó la pelota. Quien elige abrir el brazo, él elige abrir el brazo. ¿Por qué estamos entrando en esta discusión? Porque si vamos al reglamento puro y duro, es falta, es penal. Ahora, hay lugares o hay partidos en donde no te cobran esto. Y hay partidos en donde sí te aplican el reglamento y te cobran. Por eso es la disparidad en el criterio. Afuera, en Copa Libertadora, juega esto o esto. Y no te termina cobrando. Por eso es que entramos todos en la duda después de decir. No sabemos el reglamento del criterio. Ahí no cobraron y por qué acá cobraron. No sabemos el reglamento del criterio de los ARRA. ¿O no unifican? No sé. No sabemos. Ah, es verdad, es cierto. 12 y media. Disculpe, señor reglamento. Tenemos que hacer. Estamos en 4 minutos según el reglamento. 12 y media le dijimos a los oyentes. En 4 minutos venimos retrasados por darle espacio al señor reglamento. Y tenemos que hacer sorteos vía Twitter. Porque ella me reclama a cada doña Rosa que se anotó para el sorteo. Rosa es irónico con Pancho. Pancho. Porque vos le llamás señor reglamento. Porque lo único que quiere Pancho es que se cumpla el reglamento. Nada más. Isabel reglamento. Isabel. Francisco López. Pancho, ¿puedo hacer una pregunta así de amigo? Sí, señor reglamento. Cuando vos jugás partido, por ejemplo, a vos te soplan, te tocan y es falta. Porque reglamento puro y duro. No, no. Entonces yo no quisiera ser tu rival en un partido porque me acerco a vos. Este, raspa un chiquitito y te dé falta. Hay forma. El brazo arriba. Dar, dice, ¿verdad? El reglamento. En el fútbol todo de contacto. Dar, intento. Los jugadores se chocan, saltan, abren los brazos, se golpean. Si le agarra el codo al jugador y le rompe toda la cara. Pero yo no digo el codo. Pero este fue el palma de la mano. No, no. El palma de la mano, fue. Tenía el jugador así, el otro viene y choca por el otro. ¿Quién comete en la falta? Bruno Cabrera, el jugador. ¿Y amable a Bruno Cabrera? ¿Y qué es lo que dice Bruno Cabrera? No, no va a decir, sí, yo soy culpable. Yo sí, llámenle un fiscal, no te va a decir. Pero no se puede hablar porque Víctor vive en el fútbol inglés. ¿Vos sabías eso? Sí. Que él, la línea... Él vive en Inglaterra. Yo sé, pero... Ojalá algún día acá los árbitros cobren así. Ojalá me encantaría. De esta guarda no voy a opinar más porque el niño está muy alterado. No, no, pero usted ni... No, usted tranquilo. No, usted está alterado demasiado. Si no, a gusto, niño. ¿Por qué no le preguntan a usted de qué... Niño, pregúntale vos si querés, por favor. Te corresponde a Boichito el comentario. Pregúntale. Pero que te diga bien. Porque dice Pedro Sarabia, hicimos un penal estúpido. Que sí que Pedro Sarabia le reprochó a Cabrera. Sí, pero todavía no escuché lo de Sarabia fuera del mensaje que le enviaron. Quiero escucharle a Pedro Sarabia. Porque ayer no sé si vio la imagen. Para mí no fue penal. Pero hay otros compañeros que dicen que sí fue penal. Porque a partir de aquí, no sé, dediquémonos a... No sé, con todo respeto a los jugadores. No sé, damos de ajedrez, vamos a jugar ajedrez. Pero Bruno Cabrera, que estuvo en la acción, nos va a decir que fue lo que sucedió. Hola Bruno, te saluda Jorge Sosato Fútbol a lo grande. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ahí. ¿Cómo estás, Bruno? Aquí acalorada discusión con los compañeros. 50% de la mesa dice que sí es penal, otro 50% que no. Entre ellos me incluyo. ¿Qué te dijo Sarabia? ¿Es cierto que después en conferencia dijo que fue un penal estúpido? ¿Te dijo eso? No, la verdad que no escuché lo que dijo Pedro. Pero bueno, la verdad, estando en la jugada, sí, yo veo en todo momento la pelota. Creo que abro los brazos de manera normal. Nunca veo, si ves donde yo estoy mirando, no te das cuenta que el jugador se pone en un costado y yo no tengo intenciones y la fuerza tampoco es tal para que el jugador caiga. Pero bueno, así es el VAR y el árbitro en el momento no lo vio. Después se la cantaban del VAR. Después, bueno, cobran un adelantamiento del arquero que no se cobra nunca. Pero bueno, hay que lidiar con todo eso. Volviendo a la acción puntual. En ese momento, cuando hacían el llamado del VAR, vos estabas tranquilo, ¿estabas seguro de que no se iba a sancionar el penal o qué intuición tenías por allí de ese movimiento con Marabel? La verdad que nunca imaginé que iba a cobrar el penal porque, ya te digo, yo, bueno, no la volví a ver, sinceramente no volví a ver la jugada, pero en el momento que yo estoy mirando la pelota, siento que con dos dedos de la mano toco a un jugador de costado, pero no me imaginé, supuse que encima se había quedado tirado para simular y cuando estaban los jugadores pidiendo, yo estaba tranquilo que en ningún momento quise golpear al jugador. Pero bueno, después al ver la jugada se ve que, bueno, que interpretaron eso. ¿Alguna similar situación te llevó a suceder en el fútbol argentino, Bruno? No, no, sinceramente no. Está bien que quizás se juega un poco más con los brazos y se juega un poco más con contacto, pero no, no, nunca pasó un penal similar. En la conferencia, Sarabia decía eso, seguro que en la semana te va a hablar o el día de mañana ante el movimiento allí a partir de ahora a cuidar todo lo que tenga que ver con el brazo y principalmente cuando es aquí en nuestro torneo por el tema VAR. Sí, sí, sin duda que hay que amoldarse a cómo es el fútbol y hay que, nada, que sirva para no, 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 que no haya una jugada como esta en un futuro. Gracias Bruno, muy amable. Bueno, bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Bruno Cabrera, el defensor argentino de Nacional. Para vos, correcto el aviso. Correcto el aviso, muy bien. No, el barco, ¿verdad? El barco. El barco, para vos. Para vos, para mí correcta la sensación. Si vos no le digas más, señor, reglamento, niño, porque eso es pichado. Vos tenés que saber que hay opiniones distintas en la vida. Mala inducida del reglamento. Mr. Reglam. A partir de ahí. Al entrevistado le llevaste por el camino de nunca te cobraron esta clase de penalti. ¿Y sabe del reglamento? ¿Y jugados de Argentina a Barracas Central? Niño, ¿sabe del reglamento Francisco López? Yo no digo que sabe o no sabe. El tema es que hay situaciones que hacen que nuestro fútbol cada vez se vuelva más de cristal y parece cuestiones mínimas, pero decimos, no vamos ni siquiera a un mundial, pero con esto no vamos ni a un mundial, vamos a ir a un mundial de actores, van a venir aquí gente de Televisa, de otros países, a llevar actores, no futbolistas. Y una mala vez se tiene que dedicar a jugar fútbol, no a teatrializar dentro de este tipo de situaciones. Porque es lo que hace, al final vendió algo y ¿quién compró? El Espejito, Carlos Polo Benítez. El Machetazo, ahora se llama el ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés donde queda sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo, ahora es el ahorrazo. Llegó a recuperar la Z hombre, nuevo multivitamínico. Para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas, síguenos en redes sociales como arroba recuperalpy, recuperar la Z hombre. De venta libre en farmacias, calidad FAPASA. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia el Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ligiana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Dijo, el rival aprovechó golpeado en el momento justo. Se notó que se jugaban tres puntos importantes. Nos duele porque cometimos un penal estúpido, más aún con la tecnología que te dejan en evidencia. Pedro Sarabia, técnico de Nacional. ¿Qué pasó, señor reglamento? Así, ¿verdad? El que para mí debe atender mucho más al defensor. Es Bruno. ¿Aprendizaje? ¿Qué hacíamos el tema del sol? ¿Ahora qué tenemos, niño? Ahora ya pasamos el tiempo, señor. A ver, vamos a actualizar de vuelta. ¿Cuántos días? Porque ya se colgó de tantos mensajes. 62. Se colgó... En este momento. Un poco más. El mensajero era histórico la cantidad de mensajes que recibimos. Y se había colgado, pero vamos a actualizar. Hace un minuto para actualizar por aquí un sistema. Por la cantidad histórica de mensajes. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos. Un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios. Con libertad, seguridad y orgullo. Control. Love you are. Ama como vos. Para cada problema, SICA tiene la solución impermeabilizada. Sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa consigue cada bien encontrar los productos. En las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Céntrate más en la fanpage arroba SICA ParaguayNatec. Fleming Sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral. Acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en los Evelina 1751. Cásico Villaco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Hace noche que vengo soñando 2 más 1, 2 más 1. Anoche también soñé 2 más 1, 2 más 1. Hoy también soñé 2 más 1, 2 más 1. Voy al médico y le pregunto qué será. Es 3, me dice. MIDEA, tu mejor idea. La marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. MIDEA. Buscas eficiencia, tecnología y calidad. MIDEA. Los electrodomísticos MIDEA te acompañan día a día. Haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa. Sentite en MIDEA. Simplemente tu mejor idea. Representa. Distribuye Britam. Y si. ¿El finalista, niño? Sí. Gentileza de Britam para su producto MIDEA. Va a decir, Denny, stop. Aquí está observando Víctor. Igualmente, porque no tiene de frente el monitor, señor. Pero está observando allí. El finalista y va al finalista 2. Basta. Aníbal Cáceres, 3, 4, 6. Aníbal Cáceres, 3, 4, 6. Es el finalista 2. Anotamos allí. Finalista 1, Oscar González. Finalista 1, Oscar González. Arturo. Allí anotamos. Oscar González, 2 y 7. Finalista 1. Y el finalista 2 es Aníbal Cáceres, 3, 4, 6. Vía Twitter. Arturo. Angelito. Angelito. Que diga la cubemba. Ay, muller. Chanky. Cubiertas y cámaras para moto. Tus tarjetas de Visión Banco para que puedas conectarte al amor de mamá y mimarla en su día. Solicita tu tarjeta al 4, 14, 30, 50. O ingresa a visionbanco.com barra beneficios tarjetas a Visión Banco. Más digitales, más humanos. Los finalistas 1 y 2. El 1 es por teléfono, el 2 por Twitter. Y Aníbal Cáceres vía Twitter. Y ahora sale el ganador definitivo. Pueden pasar a retirar los premios a las 14, nosotros. Sí. Ya nos vamos después. Pero queda Gerardo. Y pregunten hoy, hoy por Gerardo. No, no mañana. Hoy, hoy. Para los premios correspondientes a la recepción. Ahora. Ahora. El número. Uno. Uno. El ganador vía llamadas. Oscar González, 2, 17. Oscar González es el ganador y fue el que se comunicó vía telefónica. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Juan Carlos del partido. Buenas. ¿Qué es que es arbitral? ¿Qué pasó? ¿Rendimiento? Ganó General Caballero. Sí, así mismo. Ganó. Partido difícil para nosotros. Pero seguimos en la lucha. ¿El penal? Y mira que el penal, este... Te deja que pensar el penal. Porque atajó nuestro arquero y... Un... El... El... La puntita del pie estaba sobre la línea. Estaba sobre la línea. Sí. Presidente, estuvo allí presente. Dos situaciones. Primero, la sanción del penal. Bastante extraño. A partir de allí. ¿Cuál es la...? Claro. Yo no quiero inducirle a la respuesta. Pero... Primero, la sanción. La sanción del penal. ¿Qué le pareció, presidente? Si ya vio la reiteración. Sí, yo ayer estaba mirando ahí en la... En el... Por el monitor que tenemos ahí en el palco. Y estaba mirando eso. Y evito que... Este... Para mí que... Atajó bien el penal. Atajó bien el penal. La falta. La falta. Tenía la... La... El... El... El talón tenía sobre... Sobre la línea. No, la sanción del... La sanción. La falta. Si era falta o no. Porque aquí lo veníamos discutiendo. La falta. Ah, sobre... Sobre ese tema me estás hablando. Sí, sí. No. Para mí fue... Muy... Muy verdad la falta porque... El... 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 El jugador de Mallorquín, este... Se... Hace una... Un... Se estira el brazo y... Se estira el suelo, ¿verdad? Pero no sé si... Era... Era... Era para... Para que sea una falta penal. Y después, ya la... El adelantamiento. O sea, hay dos situaciones allí que... Observan que le pareció muy milimétrico también el movimiento del adelantamiento del arquero en la... La sanción del penal. Así mismo. Así mismo. Así mismo. Y luego eso, como que el partido cambió. Puede tener el... El penado que no le cobra a... A... A Prieto, ¿verdad? A Prieto, sí. Otra situación que se presentó dentro del área igualmente. Y allí como que el partido también termina cambiando. Porque la... La aceleración del equipo ya fue diferente. Una cosa es que termina cero a cero. Jugando por allí no muy bien. Pero el saber que ya está uno a cero abajo. Hace que el equipo acelere de cara al segundo tiempo. Así mismo. Así mismo. Así mismo. Y después tuvimos oportunidades en el segundo tiempo para hacer nuestro... Para hacer el empate y que no pudo ser, ¿verdad? La despierto que reclaman en el segundo tiempo, presidente. Sí, del segundo tiempo. No recuerdo bien, pero del segundo tiempo. Del segundo tiempo, creo que. Segundo tiempo, ¿verdad? Para buscar también después de esa imagen y analizar mañana en Fútbol Arroyo TV. Porque otra acción que sí también reclamaron bastante fue el segundo gol de General Caballero. Primero, ¿cómo arranca? Una falta inicial en el medio campo. Que en el medio arranca cuando recupera la pelota. A partir de allí, por lo menos en mi caso me pareció la falta. Y después termina en el gol. Claro. Así mismo. Esa es una jugada que fue ahí frente a la preferencia. Ahí abajo. Sí. Y fue falta a nuestro jugador, ¿verdad? Juan Carlos, vos como tú... Fue falta. El fanatismo, el fanatismo, te cuestionan. Te pregunto con mucha sinceridad y lo conocemos. Ayer un grito abajo que dejen de bloquear a la gente para asociarse y la asamblea reaccionaron. ¿Consecuencia de la derrota o se mezcla todo? Se mezcla todo, Arturo. Se mezcla todo. Las puertas están abiertas. Nosotros tenemos un sistema para asociar a la gente. Estudiamos. Tenemos un grupo de gente muy capacitada para hacer el estudio de cada uno, si llenan los requisitos, si no llenan los requisitos. Como en cualquier institución, Arturo, en cualquier institución se hace eso, Deportivo Sajonia, Cerro Porteño, en cualquier institución se ve... Tienen que tener los socios proponentes, como tiene que ser, ¿verdad? No, por eso, por eso... Y se hace así, se hace así, se hace así, se hace así. Bueno. Está, Juan Carlos, seguiremos charlando. Ah, en la cancha nacional mañana juega Libertad ahí. ¿Cómo es decir? Ah, sí mismo. Así mismo, así mismo, con Ameleano. Sí, señor. Gracias, Juan Carlos, muy amable. Dale, está. Juan Carlos, a luego. Volviendo a la jugada del penal, pregunto a Denis, si él era, ¿cómo que le hilaba su cuerpo? No, yo no iba, si es que yo no iba a saltar... Y Teltos, la voto te pregunta, volviendo a la jugada del penal, pregunto. A Denis, a vos te pregunta, si él era, ¿cómo que le hilaba su cuerpo? Si yo iba a saltar a disputar la pelota, iba a abrir mi codo, mi brazo, ¿verdad? Pero si no, no iba a saltar, yo no iba a abrir mi brazo. Y en ese caso el jugador no saltó. No, no salta. No salta, pero los brazos se despegan, el cuerpo cuando hace esos movimientos. Se despega cuando vas a saltar, a cabecear. Pero si vos haces un movimiento para quitarle la cabeza, yo no conozco una persona. Te voy a enseñar, te voy a enseñar acá, físicamente. Ahí está, no hay trabajo acá para que... No hay pelota, si no, probábamos con la pelota. Si vas a saltar, ahí sí. Por supuesto. Y si no vas a saltar, ahí te va, te va, no vas a... No, 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 no. Pero y cuando cabecea, ¿cómo se hace? Así, así cabecea. No, es imposible cabecear. Si vos querés despejar larga la pelota, te dedico a eso, ahí está. ¿Qué le diría a Instagram, Luis, no puede observar, dice, si no se puede transmitir por Instagram? No, hay forma de ni... Imposible. También vos. Ahora vos decís que no hay penaltas. Yo soy pirana. Porque si yo... Yo ni lo pasé por esto mil veces. Espera, yo primero... Ahí Gustavito también se mete. Andarra acá, primero, te voy a preguntar a Demi Caniza, si vos querés que se firme esta que hiciste a la jugada. Sí, sí, por favor, para ilustrar a la gente. Arturo M. Rubín, Instagram. El Instagram, Arturo M. Rubín. Y vení acá, Gustavito, hoy, que ya está... Vení, Gustavito. Vení, que vení acá. Si esto no es democracia, la democracia... Va a ser el delantero. Va a ser el sparring. La última le golpeé, el delantero. Estuvo en cama una semana, Gustavito. Que nos queda un premio para hacer... Ese es vía Twitter. Bueno, vamos a seguir hacemos vía Twitter. Tenemos más cuidado, hermano. Bueno, este ya pusiste vos en tu... Ya está la foto, ya está. Bueno, por favor. Vamos a tomar... Mete tu ganillo, por favor, que no te... Necesitas, te puedes romper. ¿Puede hacer falta penal? Bueno, ahí está. Ya está ya. Espera, pero con total respeto y seriedad, vamos a hacer esto. Esto no es joda. No, es cierto. Va a decir Demi Caniza cómo salta el récord, hermano, para que aprenda Víctor Villalba y Jorge Sosa. Sí, cómo es falta y cómo no es falta. ¿Cuándo viene la pelota por arriba? Por arriba. ¿Viene, viene, viene la pelota? ¿Hacia allá o acá? No, sí. Vos tenés que ir al lado de... Ahí está Demi Caniza, le van a enseñar a los defensores del fútbol paraguayo. O a cualquiera que está en el área. Él en el delante. Claro. Sí. Yo voy a disfrutar la pelota. Excelente. Arriba. Ahí sí abro los brazos, perdón, para elevar. Vení la voz. Vamos, el micrófono a direccionar para que escuche, porque esto es radio... Ahí es radio, ahí. No, 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 no hay movimiento. No hay movimiento. Sale ahí en el delante. Yo disfruto la otra línea. Ahí abro un cabeceo. ¿Cuándo vas arriba? ¿Cuándo vas arriba? ¿Y cuándo correr? ¿Y cuándo, en este caso, cuando no saltó el defensor? ¿Fue verdad? Sí. El defensor Cabrera. Bruno Cabrera. ¿Y los brazos? ¿No hace falta que abra el brazo cuando no vas hasta arriba? Ahí nomás te vas, ahí nomás. Brillante. Pero una cosa... Pero, pero, Denny, quita la pelota con la cabeza. Pero quítame la cabeza. ¿Cómo que... Excelente, Denny. Imposible. No se puede. Excelente, Denny, excelente. La gente quiere que Víctor muestre ahora cómo es la realidad. Sí. No, 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 no. Le toca, ya Maravé, Maravé. Víctor Villalba, hacerle el retruco, hacerle a Denny, mostrarle cómo es. Cierto. Así como hizo Jorge, hizo Maravé. Totalmente de acuerdo. Y el uso... Totalmente. La clase más cristal del 4D. No, 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 no. Pásame, pasame, pasame. Lo que Denny caniza, ahora lo va a aplicar. Ahora tú ya entiendes. Espera. Entendé, Artur, replicado. Totalmente. Lo que dice Denny, que hay dos movimientos. Hay dos movimientos. Está clarito esto. Está dos movimientos. Uno, el pensante. Y el otro, el intuitivo. Lo que Denny está enseñando, si vos no querés cometer líos, primero pensar como defensor. Claro. Y después si se te viene, ya vas a cambiar. ¿Puedes explicarlo otra vez? Así es. No, totalmente. Que son dos. Sí. Un, dos formas de saltar. Claro. Cuando la pelota arriba tenés que saltar, obviamente que te vas a abrir para impulsarte. Claro. Y ahí te choca el delantero, el problema del delantero. Pero si no vas a disputar, entonces no hace falta que abra los brazos. Pasa que la inercia a veces no se piensa, Denny. Porque son movimientos normales. No, tenés que pensar, tenés que ser inteligente. No, pero hay movimientos normales. Ahí le dijo el técnico Saravia, su jugador, le dijo una cosa. Ahí está. El técnico penal es trupido. Porque está en la tontería. Cuando sacas la pelota con la cabeza con fuerza, no vas a sacar con fuerza así. O sea, el jugador estaba así, pero no va a quitar así, si quiere quitar el área. Pero no podés ir así. Obviamente tiene así un movimiento como para cabecear así. Pero no podés abrir, no podés abrir el brazo. Estaba escuchando a veces planeando, oye. Parece un mal caído. ¿Cómo van a jugar con los brazos peinados? Al abrir el brazo. No hay forma. Está, eso es... Ven y Canizia dio una clase mágica. El que toma, toma y el que no toma, no toma. Y Pedro Sarev si dijo lo que dijo. El niño quedaste lastimado. Sí, sí. La lección. Mi ojo, mi ojo, mi ojo. Pero vuelve. Vamos con ti. Mi ojo, mi ojo. Seguro que le conviene. Seguro a ese Chaco. Maniscalópez, Cacicoro, en el Cabrera. Teléfono. 6-105-6-0-0. Seguro que le conviene. Seguro a ese Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortimo. Fortica presenta en Guaya Coco. Toda la fiesta en un solo pack de rinde de cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguir ya tu pack de Guaya Coco. En tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Y frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam. La marca que quiere la gente. Represente, distribuye Globo y sea. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese. Al 648-293 o pida cotización a tapiti. O bajo info arroba tapiti.com.py Descanso merecido. Premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma. Puedes ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma. Cuidador del descanso de mamá y papá. Hola, confío. Después hacemos el sorteo que hemos prometido, ¿verdad, niño? Sí. Vía Twitter. Dejan su nombre. Y últimos tres. Donde está la imagen del termo de Chevrolet de la sobera. Pedro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. Donde hay un error corregimos. El rival aprovechó y golpeó en el momento justo. Se notó que se jugaban a tres puntos importantes. Nos duele porque cometimos un penal estúpido. Más aún con la tecnología que te deja en evidencia. Lo dijiste, Pedro. Sí, exactamente, Arturo. Yo creo que estamos teniendo esa tensión. Realmente nos está costando llegar a cerrar un partido o mantener el arco en cero. Y, bueno, lastimosamente hoy día existe esa posibilidad de que si el árbitro no ve una jugada, lo puedan ayudar con el VAR. Y, bueno, estamos cometiendo esa tensión en mi historia porque yo creo que en cada partido están golando penales. Bueno, por eso estás diciendo, el penal estúpido, date cuenta de lo que haces, innecesario, lo que hizo tu jugador, lo que estás diciendo. Sí, se puede evitar, Arturo. Yo creo que todo eso se puede evitar y realmente está desde nuestra parte como cuerpo técnico trabajar bastante en lo que refiere a una disciplina, en corregir, en no cometer ese tipo de desatenciones porque realmente a nosotros nos está costando, cuando vamos perdiendo, volver a dar vuelta un resultado. Y, bueno, trataremos de no cometer ese tipo de desatenciones que nos llevan a perder este partido que uno seguro que tenía muchas ganas de ver otros resultados. ¿Y que en el descanso, si era por él, por vos, iba a cambiar la mitad del equipo? Sí, hablamos, hablamos. Confío también de que fuimos un equipo muy pasivo en el tiempo. Regalamos un 45 minutos porque el equipo nacional tiene el material humano, tiene conjuntamente un juego muy bueno y a nivel indie igual creo que hay una supremacía en algunos, con otros equipos, pero creo que lo hemos traído con un equipo disciplinado, un equipo agarrido y con una mentalidad, la de ganar como vino el equipo rival, demostró que puede hacerse fuerte y, bueno, lo sufrimos porque no estaban los planes, siempre respetando al rival, tener esa desatención y, bueno, regalar 45 minutos que no son correctos en un partido. Pedro, te quiero sacar un poquito del partido, te mando un abrazo. Pedro, yendo a lo que está pasando con Nacional, porque cuatro triunfos, muy buenos primero, después tres derrotas, parecía que se reencauzaba la cosa y otra vez ahora hay una inestabilidad importante en Nacional. ¿Por qué? Sí, realmente nosotros estamos tratando de, como dije al comienzo, darle un orden táctico a nuestro equipo. Ellos vienen incorporados a un buen juego que es la de salir atacada en todo momento, estar muy abierto. Yo creo que los primeros partidos conseguimos que el equipo nuestro pueda minimizar espacio y a través de eso conseguirlo. Yo creo que después vino la confianza y la confianza hace que, o hizo en su momento, de que no agarre bastante abierto los rivales y, bueno, momento nuevamente de reiniciar aquel primer día que fuimos, en los trabajos defensivos, coordinativos, de trabajos que nos puedan llevar a ser fuertes defendiendo y también saber de que cuando atacamos es un equipo letal. Lo de Bruera, otra vez marcando goles, te encontraste con un jugador importante que termina siendo determinante, cierto, ayer no sirvió el gol para ganar, pero está en racha, viene marcando. Muy importante que los jugadores que están llegando al gol puedan tener continuidad. Sabemos de la seguidilla de partido también nos obliga a a veces cambiar o hacer unas rotaciones, pero creo que a todos también los equipos les ha llegado esa posibilidad de ir cambiando. Pero en este caso de Facundo, llegar a los goles siempre es importante porque le da la confianza. El domingo juegan ante Libertad, Pedro, y después hay un parate de 20 días. Reacondicionamiento, ¿cómo vos ves el tema de un parate de 20 días? Todo muy intenso ahora, viene Libertad. Contanos, Pedro. Sí, realmente, Arturo, nosotros tenemos que hacer un gran partido con Libertad. Un equipo que siempre sale a proponer, un equipo que tiene capacidad individual y colectiva. Pero somos conscientes de que hemos hecho grandes partidos. Le hemos ganado a Olimpia, a Guaraní. Entonces sabemos la capacidad nuestra y bueno, da hincapié. Y después veremos qué acontece los próximos 20 días. No creo que lleguemos a hacer algunos retoques prolongados. En la parte física, sí, trabajar más bien en el equipo, en todo lo que estamos queriendo automatizar. Está Pedro, un saludo al aire. Gracias por tu tiempo. Tu franqueza es muy importante para nuestra... Tener también nosotros una idea de lo que vos pensás como técnico. Chao, Pedro, gracias. Gracias, Arturo, bueno a usted. Gracias, Pedro. Las SVK, tractores y implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, vistas panorámicas, lotes altos con cuotas accesibles, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur, comunicata al 443600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a Rentamac, no herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata, comunicata al 634 544, rentamac.com.py. Desde ahora Upis, te acompaña con sus nuevos cortes frescos, animad a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapocadril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país, Upis, al momento especial en tu día. Está, si le podés llamar a Sosa Jovellano, Julio Jiménez, vamos a hacer el sorteo, niño. Sí señor, vía Twitter. Muy bien, cuando vos quieras. Vamos a actualizar. Estamos obsequiando para el Día de la Madre. Así mismo, en este caso es gentileza de Chevrolet para De La Sobera. De La Sobera, De La Sobera para Chevrolet. Así es, De La Sobera para Chevrolet, Día de la Madre. Sí señor. Vamos a hacer el sorteo, que son varios mensajes. Sí señor, muy bien. Llegó el Yucur con cereales de la Pradera, perfecto para el desayuno, postreo en la merienda, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera lo mejor en lácteos. El bar en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos toda una vida con vos. Perdón un ratito Julio, ¿ya sabe Rodrigo Cancián? Sí, vamos a avisar ahora que el señor de la Puro se confundió y dijo más su número a Saúl. Pero entonces se anotó mal. El tema fue así, pasa que el señor quiso anotar a la señora, a la señora Juana Bazán, y Jorge le dijo reglamento, hombre, hombre, mujer, mujer. Y ahí pasó su nombre, que es Néstor Milciá de Villalba, y en la confusión dijo mal su terminación. Y ahora me escribe la señora Juana Bazán y me aclara el número de cédula. Sí, 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 sí. Entonces Rodrigo, ya hay que enviar, por favor. El número de cédula. El número de cédula, la terminación. Y le digo a la señora Juana que el lunes, entonces pasa porque me dice que hoy le va a ser imposible ya pasar la tarde, entonces el lunes en horario de oficina. Disculpame que me metan, pero disculpame, Julio, pero hasta en estas cosas pues tenemos que estar. Toma, anota el nombre ahí, por favor. Este es un papel, yo corto, ahí está, ponemos ahí y le pone y corregí, por favor. Porque es la credibilidad nuestra, la seriedad de fútbol a lo grande y monumental. Parece un número. Por eso, señor, fuimos a buscar la grabación. Está perfecto. Por la credibilidad del equipo. Y que escuché bien, que fue un error del señor el decir mal. Y que cambie ahora, disculpame, Julio. ¿Cortó, Julio? Bueno, cortó, cortó. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado, te llevas un obsequio para mamá. Promo válida hasta el 31 de mayo. Llámanos o wasapeanos al 218-8000 con Financiera Solar, si se puede. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Escúchame, Julio, porque son cosas internas de un sorteo y queremos tener la credibilidad de lo que hacemos y vamos a corregir que una persona venga a ganar, vamos a poner ese nuevo el ganado. ¿Cómo te va, Julio? Bien, bien, bien. Julio Jiménez, delegado de Olimpia, ¿qué pasa con Olimpia cerró campeonato? Ya sabemos, domingo 16, 30, público visitante, ¿puede? Eh, tengo entendido que el Consejo Ejecutivo resolvió con público visitante sin las respectivas hinchadas, pero no sé si ya se oficializó eso. No, no, pero se va a oficializar porque lo que está diciendo vos es una actitud asumida, entonces reiteramos, se juega con público visitante, cerro Podrai, ¿y qué parte es la que...? Pero sin las barras. Sí, ¿se entiende? ¿Es sin la barra? Sí, y el aforo es en el Defensor del Chaco y en Ciudad Este es 50-50. Entonces, justamente esa duda teníamos ayer, entonces le tiene que dar, indefectiblemente, Olimpia cerró la mitad de los tickets. Sí, señor. ¿Y más o menos cuánto hablamos en ese caso, señor Julio? Y números no manejo, vos sabés que números no manejo, pero es de mitad. ¿18 mil más o menos por poner un número? Sí, sí, ahí hay que sacar lo que es gentileza, lo que es... Hay ahí unas cuestiones administrativas de que no me competen a mí y bueno, y la mitad y el restante van a mitades iguales. El partido del 22, Defensor del Chaco, a las 4 y media de la tarde, se juega a mitad público de Olimpia, a mitad público de Cerro, Julio. Sí, señor. Y eso es lo que queríamos conocer como última información, niño. ¿Qué está? Mitad, mitad. Mitad, mitad, dice Julio Jiménez, delegado de Olimpia, que 50 Olimpia local, 50-0. Y el tema de las barras, don Julio, ¿cómo tiene pensado con la policía controlar? Porque allí echa la trampa. Y hay que ver qué normas de seguridad se toman, porque yo realmente desconozco cómo se podría controlar eso. Pero ya veremos cómo se coordinan los encargados de la seguridad, los de ambos clubes y de la Policía Nacional. Y para el Partido de Libertadores, ¿qué información tienen allí? ¿Todo normal? Yo queda todo igual, queda normal, normal, no hay absolutamente ningún cambio. No corresponden, creo que son 3.000 entradas o las mismas entradas que nosotros le dimos a ellos. Y queda todo igual. ¿Que el psicolimpio cuando vaya a Cerro le corresponderá a todas esas partes de preferencia, plantea PTG? Sí, señor. Ah, sí, está perfecto, perfecto. ¿Cómo ves el parate de 20 días, Julio? A nosotros nos va a venir bastante bien. Nosotros tenemos un... Nuestro plantel está físicamente muy, muy cargado. Nosotros venimos jugando tres partidos por semana desde febrero. Y creo que es más que positivo para nosotros. Álvaro Gutiérrez reclamó 50.000 dólares. Sí, son... Suman 50.000, creo, entre ambos reclamos. Álvaro Gutiérrez y su asistente por un mes y días de trabajo. ¿Y un mes y días ustedes cumplieron, le pagaron o no? Se había firmado un acuerdo y aparentemente no se cumplió. ¿Qué acuerdo? ¿Un mes más de rescisión? Claro, no, 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 no. Él se retiró y fue sin haber recibido su paga y bueno, después se reconoció esa deuda en la comisión de la iniciativa anterior y bueno, no se... Se le parceló, no se cumplieron las parcelas y bueno, y el reclamo que tenemos hoy en FIFA. ¿El correcto reclamo que hace Julio entonces, Álvaro Gutiérrez? Sí, tiene sustento documental, tiene. Tiene, por eso tiene... ¿Y cómo paga Olimpia esos 50.000 dólares? ¿Contado? ¿El cuotas? Y... En realidad la respuesta es cómo... Cómo podamos y cuándo podamos. Pero tenemos un plazo hasta diciembre más o menos para arreglar todas estas cuestiones en FIFA para evitar sanciones mayores. Bueno, ¿y otro caso último que superó a decir que no tenemos registrado a Marte de Álvaro Gutiérrez? No hay, este es el último que recibimos. ¿En total cuántos son? ¿En numeración qué? Yo creo que en FIFA tenemos 14 por ahí. Entre FIFA y TAS. FIFA y TAS, ¿hay 14 demandas contra Olimpia? Sí, por ahí, por ahí. ¿14 demandas contra Olimpia entre TAS y FIFA? El más alto de todos en este orden, decía Miguel Cardona, es Derlis. En segunda posición aparece Polenta y en tercera Nicolás Domingo. Correcto. Correctísimo. El escalafón se dice técnicamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ese sería el podio. El podio, entonces. El podio dice... El primero es Derlis 500.000, 5 millones y más. 5 millones. 5 millones. Y segundo es Polenta. Ocalá se da 500. ¿Polenta, 2.500? Polenta es 2.100, creo que. 2.100. Y tercero en el podio, en Nicolás Domingo, ¿cuánto? Que es 9.40, 9.50. Por ahí, 900 balos. Terrible. Y después vienen los asistentes de Ganero, o hay otro más alto. No, después tenemos, creo que Huracán. Tenemos Palmeiras. ¿Huracán por quién? Por Saúl. ¿Y cuánto pide? Huracán o Lanús. ¿Y cuánto pide el caso, Saúl? ¿Cuánto es? 700, creo que. Sí. ¿Y después? Y no me... Así con precisión no me acuerdo. Tenemos Palmeiras, que creo que es más o menos 400. Después tenemos... Eregas, Defensor Sporting. Tenemos los asistentes de Ganero. Bueno, después tengo otros, que ya no me acuerdo, que ya son un poco menores los montos. El Colombiano López. Y ya tienen... El Colombiano López. ¿Perdón? El Colombiano López. El Colombiano López también está. Eduardo López. Y... Creo que por ahí estamos todos. ¿Cuero? Cuero también. Está breve, Udés. Cuero. Cuero. ¿Y el tema de Pipa Gorocito, cómo quedó? Eso se hizo en acuerdos, se le refinanció, o sea, nos refinanció la deuda y hasta ahora entiendo que viene cobrando. ¿Y cómo hacen para juntar los 11 o 10 millones de dólares en diciembre? Estamos trabajando en eso. ¿Y a cuánto ya le ganó la deuda? ¿Y a cuánto ya le ganó la deuda? Y esta información no manejo, pero se está buscando la forma. Yo creo que se va a conseguir. Quiere decir, Julio Jiménez, estamos delegados de Olimpia, asesor jurídico. ¿Vos considerar que para fin de año algunos serán superados abonando esa cantidad? ¿O están aún técnicamente... ¿Cómo se llama eso cuando vos pedís una reconsideración? No, hay algunos que ya tienen sentencia firme y no tienen más instancia ulterior, y lo que queda es pagar o seguir asumiendo las sanciones. ¿Cuáles son las de Dely? Y hay otros... ¿Y los que están en el podio ya no hay que... Dely, Dely sí. En realidad no te quiero... Tengo mi informe en la oficina y no tengo conmigo. Si te puedo decir eso el lunes, sin problema. Pero yo seguro estoy Dely sí. Defensor Sporting sí. Ya se adoptó. Está en trámite Cuero y Tabrediudés. Está en trámite todavía... En Taz, creo que Polenta, Nico Domingo... Defensor Sporting y Ergas, ¿verdad? La tiene al izquierdo. Sí, sí. ¿Esos casos ya son irrevocables? Son irrevocables. Son irrevocables. Bueno, como... Está bien, pero hay que convivir con el drama de las deudas. Sí, sí, sí. No es para tampoco flagelarse con eso. Yo creo que todos tienen el mayor o menor medida. Hoy nomás nosotros estamos sobre el tapete y bueno, es lo que nos toca. Está Julio, gracias por tu tiempo. Muy amable. Un gran abrazo. Igualmente, Julio Jiménez. Chartibiff es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar embarazados, suena fuerte y es Chartibiff. Chartibiff con la garantía de la cooperativa Chartiser. Regala amor a mamá. Hasta el 16 de mayo con tus tarjetas de crédito. Bancop tienes 20% de ahorro, más 5% con tu tarjeta infinite. Y hasta 6 cuotas sin intereses en spa, peluquerías, restaurantes y tiendas deportivas del país. Y demás, acumulas puntos. Ingresa a bancopo.com.py. Bancop 10 años sin parar. La Agrícola, Cere Seguros, Generalis. Seriedad en Seguro, Sobería Mariscal, López, 53, 77, teléfono 609, 509. Que ningún dolor arruine a tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ejepuchupe Quitadol. En MC Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú. Sobre la ruta 2, con mínimos requisitos y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes como arroba MC Inmobiliaria. Hay un corresponsal o bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pago con el logo BNF. O ingresa a bnf.goto.py barra cnbbnf, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy, Sinan, Neonix y Neonix, Sinan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delazovera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Bueno niño, vamos a ir a qué sorteo ahora de la Sobera, así mismo. Va a decir Dennis, ya, o pausa, y el primer nombre que queda allí en el cursor va a ser el ganador para el Tereré, el termo para el Tereré. Ahí, baja. Baja, baja. Basta. El primer nombre que queda arriba es el de Lisa Franco, 8-2-2, Lisa Franco. ¿Es la ganadora? Es la ganadora, vía Twitter. Lisa Franco, 8-2-2, hacer Twitter, le avisamos igualmente vía Twitter que es la ganadora. ¿Qué pasa? ¿Vos la avisás por vía Twitter? Vía Twitter, vía Twitter. Esperá que Rodrigo le va a ir a esa vía Twitter, aquí pone el nombre de la ganadora y ya está. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo, como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, moles, joyas y perfumes. Únicos, dos locales, casa central, Eusepeyala, Casi, Arreídos de Maya, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543-Wilmar SRL. Ferro Parisea, con garantía de calidad y ganó todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parisea, estamos en Avenida Fernando de la Mora, Esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi, Cercando Martínez, teléfono 227-37-8. Decidí prestigio y calidad, exigí impacto, más de 40 años llevando energía al país. Con las tarjetas de crédito de la caja mutual en el mes de mamá y papá por cada 500 mil guanés de compra, generas cupón para ganarte uno de los vales de un millón de guaranías a ser acreditado en tu extracto de tarjeta. Y no te olvides que el afiliado total duplica cupón para más información al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirel es el centro de Leumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señor Ambos, Ciudad de Leste, Encaración, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirel es el centro de Leumático. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son cinco diferentes cofres, todo terreno, diversión, relax, familiar y cofre hogar. Por cada 30 mil guanés de compra, accedes a un cupón electrónico y adquiriendo productos de las marcas participantes, generas doble cupón. Entérate más en las redes sociales, en farmacias, Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Apostala, la única casada de apuestas deportivas del país te invita a que apuestas de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta. Lea, aposta legal, aposta sin riesgo. En Tupi preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decirle gracias mamá con un regalo de Tupi. Hasta mañana, te esperamos en Bollén, Esquina Músicos del Chaco. O hace tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. Hace feliz a mamá con regalos de Tupi. Están todos los ganadores, niño, ¿verdad? Así mismo, todos los ganadores. Ahora, Lisa Franco, 822, vía Twitter, se lleva el termo de la soberba. Muy bien. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Con los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de Cerámica Itagua. 20-09-82-104-287. En Instagram, seguinos como arroba cerámica-itagua. Y en la web cerámica-itagua.com.py. Cerámica Itagua 100% pasión. En Castrol. Amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec. Con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor. Protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricantros del país. Acorda, usa Castrol Magnatec. Y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Más ricos o más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro. Producido por Granjeros Campo Nueva y Cia. Encontra tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en pedidos ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además, puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos ya tu gol al instante. Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como arroba luomo.py. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. En Mundo Constructor encontrará todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456. Te esperamos en la subvenida a 1194 casi 33 orientales. Mundo Constructor acompañando tus obras. Breve repaso de lo que se dio hasta aquí en la categoría intermedia. Ayer triunfo importante Trinidense. 4 a 1 ante Iteño. Ganaba 2 a 0 Luqueño. Lo terminó empatando Santaní 2 a 2. Tuvo chances para el 3 a 0, para el 3 a 1. No terminó por cerrar el partido Luqueño. Y recibió puntos importantes. Igualó ante Santaní 2 a 2. Esta mañana se tenían que jugar dos partidos. Se jugó uno de ellos a causa de la lluvia en Cárendí. Pasa para mañana. Pastoreo River a las 10 de la mañana. Y hoy Fernando de la Mora le ganó a Colegiales. 3 a 1 de visitante Fernando de la Mora. Este partido se jugó en Capiatal. Lizo de local Colegiales. La cancha del Martín Ledesma. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales. Escribinos al 0976-1010-10-10. Chaco Marra, espaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial, el gran vino Santa Elena. Esencia guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. En Shell, por el mismo precio cargas calidad superior como Shell Formula Super. Un combustible con aditivos exclusivos de Shell. Y el precio más conveniente porque cuesta lo mismo, pero con toda la tecnología y calidad de Shell Formula Super. Ya con 7 partidos disputados, trinidense y luqueño tienen 15 puntos. 114 para Pastoreo, juega mañana. Se tenía que jugar hoy, pero se juega mañana. Independiente está con 11, tiene 6 partidos igualmente. San Lorenzo, 11 puntos, 6 partidos igualmente. Guaraní de Trinidad, 10. Guaraní de Trinidad juega mañana. Mañana por la mañana, Guaraní de Trinidad ante Rubio Añú, 10 de la mañana. Y también mañana, pero en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, independiente. Con la app de Asismet puedes agendar turnos, tramitar avisaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde la App Store o Google Play Store. Asismet toda la vida. La vida es ahora. Ponete Prudence y dale. Júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta. Ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Elegí Electrodomésticos Tokio. Para tu cocina, tu lavadero, tu sala. Para cada parte de tu vida, Tokio. Mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigio. Más de repaso de la categoría intermedia el lunes. A las 15, Martín Ledesma Atra. El lunes, 18.15, San Lorenzo, 3 de febrero. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad. Garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Mamá merece lo mejor. 3.750 millones en premios con CNT. Una Jeep Grand Cherokee. 100 millones más una Suzuki Swift. 2.100 millones más una Hilux. Y salen si o si un lujoso Audi a 4.0 kilómetros. Y mucho más para mamá. Pediceneteche por Emoe. Hace 40 años, Casa Grutter. Está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es. Casa Grutter. Guiando tu economía desde 1981. Estamos en línea con el colega argentino Jorge Batagliotti. Como siempre, nos atiende gentilmente aquí en Fútbol. A lo grande para saber lo último de Colón. Que el miércoles recibe Olimpia por Copa Libertadores. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes para todos. Un placer estar en contacto con ustedes nuevamente. Gracias por atendernos. Antes que nada, como siempre, Jorge, contanos lo de Colón. El partido que se viene el miércoles ante Olimpia. Ya entrando en la recta decisiva de la fase de grupos de Copa Libertadores. ¿Cómo toma este momento del semestre a Colón de Santa Fe? Bueno, un Colón que ya piensa solamente en la Copa Libertadores y en el partido frente a Olimpia. Sin chances en el torneo argentino. Y luego de dos días de descanso, el jueves retomó a los entrenamientos. Jueves, viernes y hoy sábado por la mañana entrenó. Lo volverá a hacer mañana domingo. Donde el técnico Julio Falcioni comenzará a probar el equipo para el miércoles próximo. Un equipo que es muy probable que va a poner lo mejor que tenga. Sin el Pulga Rodríguez, que está lesionado y se recupera de una lesión. El resto del equipo seguramente va a ser el ideal, según Julio Falcioni. Y con el Pulga Rodríguez ya no hay caso, ¿verdad? Por estos dos partidos. O sea, ya no dan los tiempos como para que pueda estar por lo menos en la banca, ¿verdad? Según los médicos o allegados al cuerpo médico, cuerpo técnico. Especulan o evalúan la posibilidad de que esté recién para el 25 de mayo. Cuando visite a Peñarol en Montevideo. Pero habrá que ver si para esa fecha está curado, pero sabemos cómo es. Estar curado no significa que estar bien físicamente. Pero quizás integrar la concentración y el banco de los suplentes. Pero los médicos y el club apuntan para la fase con Peñarol. Y si llega a tener la suerte de clasificar octavos de final, ya estaría en condiciones para los octavos de final. ¿Cómo sería si el equipo decías lo mejor que tiene fuera del Pulga, lógicamente? Entonces, ¿de qué base hablaríamos para el partido del miércoles? Y a varios días del partido hay que decir que Burián va a ser el arquero. Mesa, Garcé, gols y delegados los defensores. En el medio campo, Rodrigo Aliendro y Federico Lértora, que pueden ser los últimos partidos con la camiseta de Colón. Teutén, el uruguayo por la izquierda, Bernardi por la derecha, Facundo Farías y Lucas Beltrán. Los 11 titulares para recibir a Olimpia si no pasará en los próximos días. Jorge, digo, la importancia dentro de este equipo de Bernardi, porque le da mucho fútbol, mucho dinamismo también, siempre abocado a la función ofensiva prácticamente. Sí, yo creo que Bernardi junto a Aliendro y Beltrán hoy son lo mejor que tiene Colón en cuanto a empujar el equipo hacia adelante. Bernardi, en este caso, las gambetas y a la hora de habilitar algún delantero. También hay que sumar a Facundo Farías, que cada partido está tomando más protagonismo, más personalidad. Pero sí, Bernardi es un motorcito ahí por el sector del costado que se mete para el arco rival y hasta tiene llegada al gol. Jorge, digo, el desafío de este equipo de Colón de jugar sin Rodríguez y hasta me parece que lo veo más suelto a Colón sin el Pulga. Sí, varios notaron lo mismo, como te decía en el caso de Facundo Farías, que sin el Pulga Rodríguez y no siendo la manija del equipo, pero ocupando el lugar del Pulga Rodríguez, se desenvuelve más, se anima un poco más. No sé si pasará que cuando está el Pulga Rodríguez algunos futbolistas sienten la obligación de cederse al Pulga Rodríguez. Ahora sin el Pulga muchos futbolistas, esto futbolísticamente no es que tienen algo con el Pulga, pero es como que se sienten más libres a la hora de jugar. Claro, claro. Jorge, también decíamos esto, ¿el Pulga hasta cuánto tiempo más tiene? Sí, seguramente la próxima semana está entrenando junto a los compañeros, pero obviamente de manera diferenciada. Fines de mayo la idea es comenzar a sumarse al plantel y como decía, si clasifica los octavos de final, el cuerpo técnico, la idea es utilizarlo con el rival que toque en ese momento. Y la última, Jorge, a estadio lleno seguramente el miércoles, ¿verdad? Sí, en realidad va a ser a estadio lo que está permitido porque Colón tiene dos fechas más suspendidas la tribuna sur, sería la de atrás del arco. Por este motivo la parcialidad visitante de Olimpia de Paraguay se va a ubicar en el codo sudoeste a donde se ubicó la hinchada de Peñarol y Cerro Porteño, pero el resto de las tribunas, las dos laterales y la popular norte atrás del otro arco va a estar seguramente repleta de hinchas, solamente atrás del arco sur estará inhabilitada esa tribuna. Ah, importante lo que nos comentabas porque ya sabrás que hay mucha gente de Olimpia que se está preparando, así como la de Cerro fue hace un par de semanas, la de Olimpia también para ir a ese sector. Entonces, el mismo procedimiento que ante Cerro. Sí, Cerro y Peñarol, dos mil entradas. En realidad va a tener Olimpia, seguramente que muchos hinchas más le van a querer venir, pero solamente podrán ingresar dos mil, que es lo que cede Colón y también lo que habitualmente están cediendo los mismos rivales, Cerro, Peñarol, Olimpia, me parece que están cediendo la misma cantidad de entradas. Perfecto, Jorge, agradecido por este tiempo. Abrazo grande, buen fin de semana. Igualmente, así pasaba Jorge Batagliotti, colega que cubre las actividades de Colón de Santa Fe a la espera de lo que va a hacer el partido el miércoles por Copa Libertadores, entre Colón y Olimpia a las 20, hora para Guadal. Proba, Ecole, el ácido perfecto para calzados deportivos, muy fácil de usar, seca en un minuto, Ecole, Oiko y T, pedirlo en la ferretería o supermercado más cercano, o conseguilo al por mayor en Provencea, llamando al 0983-4591-391 en la web Proven.com.py Ecole, recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona oficial, escribinos al 0984-324-633 e ingresa a bemayflores.com Regala amor, regala bemayflores. Buscas un utilitario resistente y económico, buscas un Tata, el más grande de Asia de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India, utilitarios desde 11.900 dólares, contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444, Tata, hechos para durar, representa, distribuye Autologic S.A. Estamos en comunicación con Carlos Servín, arquero de Tacuarí, mañana enfrentan a Olimpia, con la vuelta ya de los que no estuvieron a disposición en el partido anterior, seguramente vamos a ver a un Tacuarí un poco más ambicioso también. Carlos, ¿cómo te va? Te saluda Francisco López aquí, desde Fútbol A lo Grande. Hola, Francisco, gusto saludarte a vos, a toda la mesa y a la audiencia. Bueno, ya pasó el partido anterior, ahora el rival es otro, ¿cómo se vienen preparando para este compromiso frente a Olimpia? Sí, la verdad que creo que el partido pasado no estuvimos a la altura del juego, ya que el planteamiento que queríamos hacer no salió de buena manera, pero bueno, ya quedó atrás de eso, ahora se viene otro partido importante para nosotros ante un rival también que está jugando en dos frentes y bueno, hay que tratar de aprovechar, ya que lo que sabemos que creo que van a poner un equipo prácticamente alternativo, entonces en nuestra parte hay que tratar de aprovechar eso al máximo y tratar de ganar este partido, que nos va a poner bien en la tabla de posiciones y de promedio. Sí, ¿y hasta qué punto tienen eso en cuenta, digo, lo de Olimpia va a poner a varios jugadores que no vienen siendo titulares? ¿Lo conversan dentro del propio campo de juego cuando arranca el partido? ¿Lo tienen en cuenta? ¿Hasta qué punto afecta eso? No, yo creo que solamente antes del partido, una vez que estamos dentro del campo de juego ya somos 11 contra 11 y ahí ya cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Creo yo que también nosotros tenemos mucha gente joven, entonces hay que saber sobrellevar eso, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a salir a hacer nuestro juego, así como dijiste, van a volver compañeros que son importantes en el equipo, bueno, nosotros tendremos el primer minuto salir a buscar el partido y tratar de ganarlo. Al ser un grupo, digo, reducido, porque así lo veo un poquito, que no tiene como para reemplazar a jugadores que son vitales dentro de la estructura, ahora vuelven los que no estuvieron a disposición, ¿qué tanto, conociendo vos el plantel y estando ahí día a día con tus compañeros, ¿qué tanto cambia con la vuelta de los titulares? No, yo creo que no es tampoco tanto así, la verdad que somos un plantel de pinta a jugadores donde todos se preparan de buena manera, esperando una oportunidad, lastimosamente el otro día contra Libertad no salieron las cosas nada más, porque también los compañeros que entraron creo que trataron de dar lo mejor, lastimosamente no salió y bueno, ahora ya que vuelven los otros compañeros la verdad que también son importantes ya que veníamos jugando ya un equipo fijo, digamos, prácticamente cada fecha, entonces para nosotros es importante la vuelta a ellos, ¿verdad? esperemos nosotros estar prendidos mañana, concentrados, atentos y tratar de aprovechar toda la que tengamos así para poder marcar la diferencia y dejar esos puntos para nosotros. Carlos, digo, mirando el escenario, defensores del Chaco, también me parece que es un campo propicio para lo que ustedes plantean, para jugar de contra, para tener espacio, para con jugadores rápidos hacer daño. Sí, así mismo es, aparte de eso también nosotros tenemos muy buenos jugadores, la verdad que el plantel nuestro tiene jugadores que juegan muy bien a la pelota, verdad, también y jugar en un campo tan lindo como el defensores también ayuda mucho y así como vos dijiste también, aparte de tener esos jugadores, tenemos también arriba compañeros que son rápidos, verdad, entonces la idea es tratar de aprovechar al máximo esas cosas, verdad, y bueno, esperemos, como te dije, estar a la altura del compromiso y llegar de la mejor manera para poder ganarlo. Ya saben lo que es ganar a un grande también, digo, en este campeonato lo que fue el partido contra Cerro Porteño hace algunas fechas cuando a lo mejor no llegaban como favorito y Cerro llegaba bien después de un gran triunfo y ustedes como vinieron a pinchar el globo también, digo, o ese tipo de partidos sirvieron en este campeonato para decir y creer en ustedes mismos y decir vieron que se puede se puede hacer frente pese a la diferencia a lo mejor de nombres y compañía a equipos que tienen otro presupuesto. Y la verdad que sí, si vos te pones a a mirar los puntos que sumamos prácticamente sumamos contra equipos grandes que que no son rivales directos, verdad, de los rivales directos que nosotros sabemos que tenemos que que ganar sí, así sumamos solamente contra Meliano y contra contra resistencia, verdad, luego le ganamos a Guaraní, le ganamos a Cerro, verdad, entonces ahí uno se pone a pensar que seguramente eh cada uno tiene que creer, tiene que agarrar la confianza, verdad, como como al comienzo del torneo solíamos hablar que muchos del del plantel estaban haciendo sus primeras armas en primera división, estaban jugando sus sus primeros partidos en en primera, verdad, hay que capaz iba a costar un poco eso, ahora creo que se se está acomodando de eso y bueno, los muchachos la verdad que en cada partido también tratan de de dar lo máximo de cada uno y quedó demostrado que en este torneo cualquiera le puede ganar a cualquiera, verdad, que por más que uno sea favorito y todo eso, una vez que entras dentro del campo del juego somos once contra once y y creo yo el que está más concentrado el que comete menos errores que siempre trata de que se quiera con el resultado positivo Carlos, te agradecemos por el tiempo muchísimas gracias no, no, gracias a ustedes cuando gusten Carlos Servín, arquero de Tacuarí aquí charlando para fútbol de la Lura recibir flores es sinónimo de sorpresa alegría y felicidad regalamos a las personas especiales escribinos al 0984-324-633 o ingresa avemiflores.com regalamos regalavemiflores gran feria por el mes de las madres en Guairapisos hasta hoy vas a encontrar descuentos especiales en todas las líneas de productos en nuestros cuatro locales seguinos en redes como Guairapisos sanitarios en Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes un servicio de corte barbería de primer nivel conocemos a Sinistran como arroba Joseph Barber oficial buscas un utilitario resistente económico buscas un Tata al más grande de Asia de vuelta en Paraguay diseñados y fabricados 100% en la India utilitarios desde 11.900 dólares contado y financiación propia hasta 48 meses representa distribuye Autologic S.A. usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNV acumulas goles para el sorteo de un paquete para dos personas a la final única de la Comebol Libertadores 2022 una compra equivale a un gol y además participa de increíbles premios mensuales promoval para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNV Paraguay atención Ciudad de Luque desde La Plata en Peña anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en el centro de Luque sobre Concepción Ortiz esquina antequera en Peña Seguro en Peña en La Plata ¿Cómo están las cosas en Inglaterra en Inglaterra en la final a estas horas Chelsea y Liverpool? 92 de juego 0 a 0 Chelsea y Liverpool con esto van a tiempo extra y en Liverpool pésimas noticias porque se lesionó sala en el problema muscular y estamos a dos semanas de la final de la Champions vamos a ver si ¿Esto es la EFECA? la EFECA la final exactamente estamos en línea con Javier Acosta director deportivo del club Guaraní ¿Cómo está Javier? buenas tardes Hola muy buenas tardes ¿Cómo estás? Un saludo para vos y tus oyentes y tus compañeros también Gracias por atendernos como siempre Javier contanos la tranquilidad del último partido no solo por la victoria sino por el rendimiento reconocida al cuerpo técnico en cancha de River ante resistencia que fue de lo mejor del semestre prácticamente en cuanto a exhibición futbolística de Guaraní Sí la verdad que sí creo que coincidimos bastante los que los que estuvimos en el partido y vimos un poquito no solamente por 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 el resultado sino que por el juego en sí verdad que que vimos un equipo por lo menos similar al del año pasado en cuanto a en cuanto a dinámica en cuanto a a presión y y todo lo que nos mostró el año pasado ahora fue un equipo también también en ese sentido que creó muchísimas situaciones de gol se encontró se encontró con un por un accidente al inicio y supo reponerse de nuevo entonces eso la verdad que nos pone muy contentos obviamente va a tener un equipo que está muy bien enlazado las posiciones que por algo hizo esa cantidad de puntos y y como decimos siempre era muy contento porque hay que valorar que siete jugadores formados en la casa estuvieron presentes en el partido y con muchas caras nuevas en este partido porque apareció Aldo Pérez que debutó y bien lo decías comete el error al principio pero después tuvo atajadas muy importantes el caso de Adorno que ya jugaron los partidos anteriores le dio oportunidad de entrar en el segundo tiempo y ahora fue protagonista después Marcelo Benítez lateral izquierdo o sea siete de la casa pero en medio de esos gente que es nueva por así decirlo en esta temporada como para ir armando la base a futuro de Guaraní si totalmente como te digo es realmente el proyecto del club está muy claro en ese sentido tenemos que afianzar a los chicos a los chicos de la cantera obviamente seguramente que vamos a en la clausura a ver algunos algunos seguramente retoques ahora vamos a ver si hay refuerzos quienes quedan quienes van pero la base siempre va a ser la base de la cantera entonces estamos muy contentos que estos chicos están creciendo están teniendo minutos y por sobre todo aprovechando las oportunidades que le dan como técnico Te saluda Jorge Sosa Javier como estás sobre el punto ayer una charla de café allí con otros directivos Santiago Sosa y algunos más que se sumó si no me equivoco el señor Balinote igualmente ya planificando un poquitito lo que se vendrá para la clausura Javier con el técnico juguero Hola Jorge si, si la verdad que si la verdad que estamos en constante comunicación estamos bastante en el sentido bastante comunicados todos los días y si tuvimos una charla un poquito a ver como veníamos evolucionando hablando un poquito de las formativas también de los resultados de ayer y por sobre todo también seguramente un par de opciones que van mostrándose y que nos van pasando para la clausura inicialmente dentro de lo que se está proyectando ya comienzan a mirar algún puesto específico ya comienzan a ofrecerle jugadores si, si siempre eso siempre pasa siempre pasa va pasando realmente a medida más todavía que se acerca el final del primer semestre eso va ocurriendo con con mayor con mayor cantidad de jugadores y se ve obviamente calidad también suele pasar pero si ya nosotros tenemos nuestro nuestro equipo de scouting que está siguiendo ya básicamente hace como tres temporadas jugadores y ya tenemos alguna idea más o menos de lo que realmente pretendemos obviamente que estamos abiertos a recibir jugadores o propuestas pero realmente lo que solemos hacer realmente es ir a buscar lo que lo que realmente venimos siguiendo ¿verdad? ¿Es un jugador que está terminando su contrato ahora a mitad de año? Hay varios jugadores que están terminando su contrato a mitad de año de los cuales también estamos estamos viendo los números a ver cualquiera o no también nosotros tenemos que ajustarnos nuestros números tenemos que ser sinceros en ese sentido somos un equipo básicamente mucho más vendedor que comprador entonces vamos a ver viendo también cómo va moviéndose el mercado de acuerdo a eso podremos incorporar de acuerdo a nuestras posibilidades ¿no? ¿No refrescar la memoria de quienes? o sea que es cierto no significa que se van a quedar o no pero van a analizar también ¿pero de quién está finalizando el contrato? Ah me está diciendo del plantel de ahora del plantel de ahora está finalizando Topo Brian Brian Ayala y esos son los que están finalizando ahora en junio Javier Javier aprovecho para preguntarte por un jugador que sinceramente yo pensé que ya no estaba en Guaraní pero la vez pasada me lo crucé en preferencias en el Defensores Keiko Villalba ¿cuál es su situación? Ella rescindió esta semana su contrato rescindió su contrato ya se llevó a buenos términos y firmó creo que el día Márquez si no estoy seguro miércoles firmó su rescisión Ah con razón porque estaba justamente con el representante en el partido ante Cerro por eso me parecía algo extraño insisto yo pensé que ya no estaba en Guaraní pero él venía practicando normalmente con el plantel por más de que no fue tenido en cuenta ¿verdad? Estuvo sí estuvo entrenando con el plantel de la reserva y ya se llevó a un finiquito esta semana Javier ¿y con Ariel Núñez qué pasa? Sí él está entrenando con sus compañeros a la pared de sus compañeros pero él no está lesionado ¿verdad? No, no, no no está lesionado no está lesionado él tuvo tuvo también un par de oportunidades y seguramente vamos a ver en estos en estos siete partidos que quedan cómo cómo va la cita de la semana seguramente el míster sabrá si si contará o no con él pero evidentemente que está trabajando a la pared de sus compañeros está trabajando bien es un excelente profesional y vamos a ver si es que si es que va a ser tenido en cuenta en estos próximos partidos Javier para actualizar porque a veces se nos pierden tantos jugadores no hay alguno que rescindió también que por ahí se nos escapó ahora lo de Keco bien allí Víctor que recordó la pregunta hay alguno que en los últimos tiempos por allí que estaban en un segundo plano y que no le veíamos más y que también rescindió pues ya todos fueron con anterioridad que resolvieron esos puntos no no ya no quedó ninguno ya no quedó ningún jugador están todos los demás del plantel profesional están a diferencia y Javier como te va a te saludar Francisco López con relación a jugadores que están a préstamo en otros clubes guaraní tiene también y que van a volver para el clausura hola Pancho que tal bueno nosotros tenemos varios jugadores en la B en intermedia también estamos también haciendo el seguimiento y por ejemplo le tenemos a Peque en Fernando tenemos jugadores como Antunes jugando en la B en Colón en Jampuy también Jesúsiano tenemos unos cuantos jugadores que estamos haciendo los seguimientos también correspondientes y de momento vamos a vamos a ver cómo van funcionando también pero en primera no tenemos ninguno apareció muy bien Aldo Pérez en el arco sí la verdad que sí tuvo una aparición muy buena realmente de hecho que en la televisión creo que lo eligió la figura del partido y estamos muy contentos con él un arquero muy joven de 21 años de excelentes condiciones y esperemos que realmente se vaya se vaya afianzando ahora sabemos que tenemos un equipo muy joven de hecho que los porteros son también todos muy jóvenes y bueno esperemos que vaya ganando minutos y obviamente que eso va a ir haciendo que él vaya a plomarnos también en la cancha gracias por el tiempo como siempre Javier cuando gusten un abrazo para todos muchas gracias Javier Acosta director deportivo del club guaraní la paraguaya la paraguaya inmobiliaria se presenta su nuevo emprendimiento la ciudad más limpia del mundo urbanización jardines de ateraco en empedrado servicios básicos en puerta posesión inmediata para más información llámanos al 437000 o seguinos en redes sociales en la paraguaya inmobiliaria ICA hay prendas que cuentan historias para eso y para cada situación base base tiene un producto perfecto para cubierto ropa en su detergente limpia azul suavizantes quita manchas y plancha fácil base base un mundo de limpieza cada madre es distinta y para cada una de ellas tenemos los mejores productos en electroban pagando con tu tarjeta de crédito de nuestros aliados tenés hasta 12 cuotas sin intereses ingresa a electroban.com.py escribinos al 0982-60-2020 electroban mejorando tu calidad de vida llegó fiesta y está lista para tomar fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con fiesta olvídate de preparar y empezar a fiestear en erimar les rendimos homenaje a mamá creando un nuevo término para ellas ellas son más magníficas por eso en erimar hasta el 31 de mayo con tus cumbres desde 200.000 guanillas participas de increíbles premios erimar que lo que la fabrica no te dio llena tu tanque de suprano 25 aditivada el combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión potencia que te mueve copetrol vamos indalco seguridad en ciudad del este zapatones para col 100% cuero cascos caretas protectores auditivos y guantes para trabajo super carretera camino a hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4 teléfono 0 61 500 70 570 indalco ese arregle convertite en el profesional que quiere ser necesos alumno contas con beneficios como bolsa de empleos convenios para pasantías laboratorios de prácticas voluntariados y extensión universitaria seguinos en Instagram y Facebook Uxal Futuros Tantos Manos el descuento más esperado para Mamán Delimarket está de vuelta con 30% de ahorro pagando con tu tarjeta Premium Itaú hoy pasa por nuestro local del Shopping del Sol anota 30% de ahorro en Delimarket en Toyotoshi ya nos adaptamos a tu tiempo habilitamos la atención en nuestro taller de asunción los días sabros y domingos llama o envía en Whatsapp al 619-0000 también desde la app taller de Toshi o en la web toyotoshi.com.peirega Miliempeño venta regreso huella sobre plata peña mejor cotización Sarmiento Casi profesor Cabral Concepción Miliempeño vuelve a Bristol la promo más grande del país regalamos más mil millones en premios todos los viernes sorteamos tu compras y además por cada compra tenés una cuota de regalo y como si fuera poco en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022 ingresa a Bristol.com.peirega acero y fútbol álamos porque si es vino es álamos distribuye y representa frutos de los andes vení a conocer a nuevos centros Yokohama sobre las avenidas aviadoras del Chaco Felix Bogado en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama el neumático con la mejor relación precio calidad Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tienes aunque no estés en tu casa los sistemas de alarmas cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos tus seres queridos y lo más valioso que tenés para más información comunicata al 0982 232323 Rubilock alarmas estés donde estés Slot del Sol Online te invita al sitio más seguro con los mejores juegos online donde ganas seguro y para celebrar el día de la madre hay 15 millones en premios desde hoy hasta el 25 de mayo ingresa a Slot del Sol Online participa del gran sorteo y el gran torneo de Super Mamás Slot del Sol Online es hoy veremos qué jugadores pidió Juguero porque ayer observaba la imagen Santiago Sosa hace rato no activada pero ahora volvió sí, sí volvió en el último tiempo Balinotti y Javier Acosta en la reunión una charla de café allí fortalecer la formativa decía pero también donde se tiene que retocar se va a retocar veremos después cuáles los puestos o sea los puestos donde está buscando Guaraní refuerzos de cara al clausura Julio Jiménez delegado asesor jurídico del club Olimpia a toda la autoridad del conjunto decano a continuación Julio Jiménez Julio Jiménez delegado de Olimpia ¿qué pasa con Olimpia cerró campeonato? ya sabemos domingo 16.30 ¿público visitante puede? tengo entendido que el consejo ejecutivo resolvió con público visitante sin las respectivas hinchadas pero no sé si ya se oficializó eso no no pero se va a oficializar porque lo que está diciendo vos es una actitud asumida entonces reiteramos se juega con público visitante Cerro Podrai y qué parte es la que pero sin las barras si se entiende es sin la barra si y el aforo es en el Defensor del Chaco y en Ciudadlete 50-50 entonces justamente esa duda teníamos ayer entonces le tiene que dar indefectiblemente Olimpia cerró la mitad de los tickets si señor y más o menos cuánto hablamos en ese caso señor Julio y números no manejo vos sabes que números no manejo pero es mitad 18.000 más o menos por poner un número si si ahí hay que sacar lo que es gentileza lo que es hay ahí unas cuestiones administrativas que de que no no me competen a mí y bueno y la mitad y el restante va a mitad es igual el aforo el partido del 22 Defensor del Chaco a las 10 y media perdón a las 4 y media de la tarde se juega a mitad público de Olimpia a mitad público de Cerro Julio si señor y eso es lo que debemos conocer como última información niño mitad y mitad mitad y mitad dice Julio Jiménez delegado Olimpia que 50 Olimpia local 50 a 0 y el tema de las barras don Julio como tiene pensado con la policía controlar porque allí echa la trampa y la gente se va a tener que hacer una reunión y hay que ver que normas de seguridad se toman porque yo realmente desconozco como se podría controlar eso pero ya veremos como se coordinan los encargados de la seguridad de ambos clubes y de la policía nacional ¿y para el partido de libertadores qué información tienen allí todo normal le va a tener la tribuna a visitantes todo igual queda normal no hay absolutamente ningún cambio no corresponden creo que son tres mil entradas o las mismas entradas que nosotros le dimos a ellos y queda todo igual que el psicolimpio cuando vaya a cerro le corresponderá a toda esa parte de preferencia plantea sí señor perfecto perfecto ¿cómo ves el parate de 20 días Julio? a nosotros nos van y bastante bien nosotros tenemos nuestro plantel está físicamente muy muy cargado nosotros venimos jugando tres partidos por semana desde febrero y creo que va es más más que positivo para nosotros Álvaro Gutiérrez reclamó 50 mil dólares si son suman 50 mil creo entre ambos reclamos Álvaro Gutiérrez y su asistente por un mes y días de trabajo ¿y un mes y días ustedes cumplieron le pagaron o no? se había firmado un acuerdo y aparentemente no se cumplió ¿qué acuerdo? ¿un mes más? ¿de rescisión? claro no 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 él se retiró y fue sin haber haber recibió su paga y bueno después se reconoció esa deuda en la comisión directiva anterior y bueno se le parceló no se cumplieron las parcelas y bueno y el reclamo que tenemos en FIFA ¿el correcto reclamo que hace Julio entonces Álvaro Gutiérrez? sí tiene sustento documental tiene tiene por eso ¿y cómo paga Olimpia esos 50 mil dólares contados en cuotas? y en realidad la respuesta es como como podamos y cuando podamos pero tenemos un plazo hasta diciembre más o menos para arreglar todas estas cuestiones y para evitar sanciones mayores bueno y otro caso último que superó a decir que no tenemos registrado a Marte de Álvaro Gutiérrez no hay este es el último que recibimos en total ¿cuántos son? ¿enlumera este? yo creo que en FIFA tenemos 14 por ahí entre FIFA y TAS FIFA y TAS hay 14 demandas contra Olimpia y por ahí por ahí 14 demandas contra Olimpia entre TAS y FIFA el más alto de todos en este orden decía Miguel Cardona es Derlis en segunda posición aparece Polenta y en tercera Nicolás Domingo correcto correctísimo el escalafón se dice técnicamente ¿verdad? sí, sí, sí ese sería el podio el podio el podio entonces el podio dice el primero es Derlis 500 mil es 5 millones y más 5 millones 5 millones 5 millones ojalá 500 Polenta 2 500 Polenta es 2 200 creo 2 100 y tercero en el podio Nicolás Domingo ¿cuánto? 9 40 9 50 por ahí 900 terrible y después vienen los asistentes de Ganero o hay otro más alto no, después tenemos creo que Huracán tenemos Palmeiras ¿Huracán por quién? por Saúl ¿y cuánto pide Huracán o la luz? ¿y cuánto pide el caso Saúl? ¿cuánto es? 700 creo que ¿y después? y no me así con precisión no me acuerdo tenemos Palmeiras que creo que más o menos 400 después tenemos Ergas Descensor Sporting tenemos los asistentes de Ganero bueno después tengo otro que no me acuerdo que son un poco un poco menores los montos el colombiano López y ya tienen el colombiano López perdón el colombiano López el colombiano López también está Eduardo López y creo que por ahí estamos todos ¿cuero? cuero también la breve es cuero cuero y el tema de Pipa Gorocito ¿cómo quedó? eso se se hizo en acuerdos se le refinanció o sea nos refinanció la deuda y hasta ahora entiendo que viene cobrando ¿y cómo va a ser para contar los 11 o 10 millones de dólares en diciembre? estamos trabajando en eso golpeando puertas ¿a cuántos ya le ganaron ahora? y esa información no manejo pero se está buscando la forma yo creo que se va a conseguir ¿quiere decir Julio Jiménez estamos delegados de Olimpia asesor jurídico ¿vos consideras que para fin de año algunos algunos serán superados abonando esa cantidad o están aún técnicamente ¿cómo se llama eso cuando vos pedís una reconsideración? no hay algunos que ya tienen sentencia firme y no tienen más instancia ulterior y lo que queda es pagar o seguir asumiendo las sanciones ¿cuáles son? la de ¿y hay otros? en lo que están en el pod ya no hay cargos delis delis sí en realidad no te quiero tengo mi informe en la oficina y no tengo conmigo si si te puedo decir eso el lunes sin problema pero yo seguro estoy delis sí Sporting Defensor Sporting sí ya se adoptó está en trámite Cuero y Tabrediudet está en trámite todavía en TAS creo que Polenta Nicomingo Defensor Sporting y Ergas ¿verdad? lateral izquierdo sí sí esos casos ya son irrevocables son irrevocables son irrevocables bueno está bien pero hay que convivir con el drama de las deudas sí sí no es para tampoco flagelarse con eso yo creo que todos tienen el mayor o menor medida hoy nomás nosotros estamos sobre el tapete y bueno es lo que nos toca está Julio gracias por tu tiempo muy amable gran abrazo Fútbol a lo grande monumental 1080 AM Fútbol a lo grande la fuerza de la marca mamita 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 mamá qué suerte volverte a encontrar hoy vuelvo cansado de andar qué linda te encuentro querida mamá mamita 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 tu hijo que quiere escuchar que tú me cantabas con tanto amor mamita mamita ¡Gracias!